Patrocinan Ayuntamiento de Huelva, Diputación de Huelva, Caja Rural del Sur y Musa Centro Car, Muebles Bellerín, Lavadero 83 y colaboran... A punto de que sean las 7 y 25 minutos de la tarde, les saludamos de nuevo desde la Gran Vía de Huelva, con una temperatura excelente. Hemos hecho ya bastantes kilómetros por la ciudad, enseñándoles diferentes barrios, diferentes hermandades que ya están en la calle a esta hora. Solo nos queda una por ver y que una, hay que hablar de la hermandad de pasión que va a cerrar este Martes Santo como lo viene haciendo durante décadas. Hemos estado en el barrio de Pérez Cubillas, hemos acompañado a la hermandad de la Sentencia por su salida y también por su llegada a la calle Isla Cristina y calle Mazagón. Hemos estado también con la hermandad de la Lanzada desde bien temprano, con los hermanos y los vecinos de las colonias, desde la calle Don Bosco para ver su salida, después su paso por la Plaza de Toros y enseguida veremos también cómo transita por la Plaza de la Merced. Hemos estado en la salida elegante de los estudiantes y ahora saludamos nuevamente a Adolfo Zarandieta porque en diez minutos, o menos, se abre la puerta a la mayor de San Pedro. Porque, atención, sale el señor del barrio alto, sale Jesús de la Pasión. Y como saben todos los onubenses, compañeros, eso son palabras mayores. Una de las devociones más importantes de nuestra ciudad. Por eso, a esta hora, a falta de aproximadamente seis minutos para que se abra el portalón de San Pedro, ya en la Plaza de San Pedro, en la calle Daoiz y prácticamente Paseo Santa Fe, no cabe ni un alma. Diferente es el aspecto que presenta este porche. Habían accedido muchísimas personas que han sido desalojadas rápidamente por la Policía Nacional, que ha hecho acto de presencia en este lugar hace unos minutos. Ya saben que desde hace algunos años, por seguridad, no se impide que nadie pueda permanecer aquí, a excepción de los medios de comunicación y todo el mundo que va a participar de alguna forma en la procesión. Pero no se permite la presencia de personas que vengan a observar el paso de la cofradía. Por tanto, todo el público se concentra en la Plaza de San Pedro. La gente que llega hasta el monumento de San Manuel González y también por esta calle Daoiz urbana, maravillosa, que es la de las escalinatas, de subida a ese porche de San Pedro, que ahora mismo no cabe ya nadie. Ya tiene todas las entradas vendidas. Ahí hay que colgar también el cártel de No hay billetes en la grada de las escaleras de San Pedro. Hay que venir temprano para hacerse con una entrada en esa particular grada, muy temprano. Hay que venir temprano. Y más a un martesanto. Y la luz y el sol, ¿no? Luz que ahora mismo te golpea, que llega desde la calle La Palma, desde la calle Daoiz, desde la puesta de sol por Punta Hombría. Y que, bueno, desde ahí arriba debes de tener una visión privilegiada de cómo está la tarde. Es que no se ve ni una nube. Es que no se ve nada. O sea, es un cielo virgen, absolutamente. Azul recreativo, como decía ayer nuestra compañera Pilar Oso. Completamente celeste, ni una sola nube. Solo ahora se ha levantado esta brisa que agita a los reposteros de los balcones, que agita nuestro pelo. Pero únicamente, y una brisa que incluso se agradece, porque cuando uno lleva un ratito al sol, de verdad que este aprieta con fuerza y pica, como se suele decir. También ha llegado hace unos minutos. Viento foreño, que nos explicaba no hace mucho Alfonso Aramburu, cómo golpea la costa de Huelva y cómo también en torno a las direcciones, o la dirección de ese viento foreño, ha crecido la propia ciudad. Así que ese viento foreño que llega cuando la temperatura de la Tierra comienza a descender y entra por el mar. Esa brisa tan agradable en verano y que también ahora se agradece. Sí, y vamos a disfrutar además de un contraluz maravilloso cuando salga el señor y atardeciendo en este Marte Santo va a ser una auténtica maravilla. La luz perfecta, los últimos rayos de sol, cuando poco a poco va muriendo la luz de este Marte Santo. Entonces saldrá el señor del Barrio Alto, saldrá el señor de Pasión a la calle. Y te comentaba, compañero, que quienes también han llegado hace unos minutos a este porche son los músicos de la banda de los gitanos de la agrupación musical Santísimo Cristo de la Salud, los gitanos de Sevilla. Como novedad, ya lo saben, una noticia que conocimos hace tan solo unas semanas. Como novedad van a acompañar al señor de Pasión, como ya lo hicieran la pasada procesión magna en sustitución de la agrupación musical de la Santa Cruz. Una historia que ya conocen bien, que tuvimos ocasión de contarles durante esta cuaresma en tramo cero. Al fondo, a la derecha de la puerta de San Pedro, de la mayor de San Pedro, ya están colocados los músicos de los gitanos, la agrupación musical Santísimo Cristo de la Salud. Por tanto, todo dispuesto a falta de, por mi reloj, tres minutos, compañero, para que se abra la puerta de San Pedro. El año que viene va a ser muy especial para la hermandad de Pasión, porque cumplirá su centenario. La hermandad se funda en 1918, pero también lo será el 19, el año 2019, porque en 1919 realiza su primera estación de penitencia. Por tanto, se avecinan dos años muy importantes para esta cofradía del Marte Santo, fundamental, para entender, para comprender la historia de nuestra Semana Santa, la historia de la ciudad de Huelva. Y claro que sí. El señor de Pasión. A ver si no me equivoco, lo decimos en Huelva Televisión un martes santo. El año que viene se celebrará en este mismo entorno el Viacrucis de la Semana Santa de 2018. Y apunten ustedes al señor de Pasión a que sea la imagen titular que lo presida. Yo estoy convencido de ello. Y además que no solemos equivocarnos en Tramo Cero en Huelva Televisión cuando lanzamos una apuesta de este tipo. Por tanto, tomamos todos nota. Tome nota. Desde luego, si eso es así, disfrutaríamos de otro Viacrucis sencillamente espectacular. Qué bonito queda el Viacrucis, de verdad. Bueno, pudimos comprobarlo este año, el pasado 6 de marzo, en este mismo lugar en la Plaza de San Pedro, con el Santísimo Cristo Yacente, en Dona Buena la Hermandad del Santo Entierro, que organizó un Viacrucis oficial sencillamente perfecto. Sí, maravilloso. Vamos a saludar, compañero, en otro punto de la ciudad, enseguida, vamos a saludar, como les digo, a Antonio Sánchez, que estará en placeta y que nos llevará precisamente los sonidos, los momentos que vamos a vivir en ese lugar de entrada de la carrera oficial. Cuando se ha abierto ya la puerta que da hacia el Paseo del Chocolate, Paseo Santa Fe, cinco minutos antes de la hora prevista, como llevan muchos nazarenos todo tiempo que puedas ir ganando, bueno, sale la cruz de guía, comienzan a salir a buen ritmo, además, los numerosos nazarenos morados de pasión. Con esa cruz de guía plateada tan particular y tan personal de la cofradía de San Pedro, la sacramental de San Pedro, hemos hablado de sus orígenes, en esos orígenes se funda con la hermandad sacramental, la más antigua de nuestra diócesis, se fusiona con la sacramental de San Pedro y da origen a la actual corporación, la más antigua de este martesanto, cuando ahora el campanario de la mayor, como pueden escuchar, nos indica que alcanzamos las siete y media, que son las siete y media de la tarde. Siete y media, que es la hora en la que estaba previsto también la llegada de la cruz de guía de la primera de las cofradías, que es la de la sentencia, hasta La Placeta. Allí tenemos ya, ahora sí, saludamos a nuestro compañero Antonio Sánchez, que ha venido siguiendo, sin perderse un solo segundo, a la hermandad de la lanzada, ahora ya, compañero, desde La Placeta. Saludamos, está a punto, suponemos ya, no sé si se ve llegar la cruz de guía de la sentencia. Muy buenas tardes, José Ángel, cuando son las siete y media en punto, y sí, nos encontramos en La Placeta, y sí, aquí mismo tienes la cruz de guía de la sentencia. La puedes ver, como poco a poco vamos moviendo ese ojo, ese gran hermano, que tenemos aquí proyectado sobre la Semana Santa de Huelva. Ahí ya tienes la cruz de guía de sentencia. Y bien dices que desde mucho antes de que sea la Virgen de los Dodores y el paso de la lanzada, el misterio del Cristo de la lanzada, llevo siguiéndolo, llevo siguiendo la hermandad por toda la desgarga, por toda la merced, hasta que he llegado aquí. Ya me he encajado en La Placeta, donde te voy a acompañar durante todo el recorrido de lo que va a ser el inicio de la carrera oficial de las cuatro hermandades, que hoy hacen penitencia por las calles de Huelva. Y bueno, aquí la sentencia, dentro de un poquito veremos a su titular también pasando por aquí, representando esa escena tan temida de la pasión, una vez que lee su sentencia y es presentado al pueblo, rodeado de todos esos otros personajes y protagonistas de su pasión. Un misterio que merece la pena ver, por supuesto, donde aparece Poncio Pilato en su presentación del señor al pueblo judío, donde aparece Claudia Prócula, donde aparece un esclavo etíope, barrabás también, exactamente, donde aparece Barrabás, después de que el pueblo tomara la decisión de salvarlo a él y no a Jesús. Un pasaje importante, como tú bien dices, compañero, en la pasión de Cristo. Gracias por seguirnos allá donde se encuentran ustedes a esta hora de la tarde, a través de Semana Santa Huelva, esa etiqueta que estamos utilizando para que ustedes nos manden mensajes a través de Twitter o Facebook. Ya nos están viendo prácticamente en todo el mundo. En los cinco continentes hay alguien que ahora conecta su ordenador para ver la entrada de la hermandad sacramental. Ahí tienen la bandera, que así lo dice, de la parroquia de San Francisco de Asís. Tres cirios rojos que denotan ese carácter de sacramental, la tetau, fundamental también en esta cofradía franciscana. Y enseguida, por la calle Bocas, aparecerá el señor de los ojos verdes, el de la barriada de Pérez Cubillas, el cristo de la sentencia. Y el pueblo de Huelva, que ocupa ya prácticamente todos los palcos, ¿verdad? ¿Quién anda hoy por el palco de autoridades? Vamos a preguntarle si puede ser al presidente del Consejo de Hermandades por el incidente de esta madrugada, compañero, rápidamente cuando un camión se llevaba por delante en torno a 15 o 20 palcos. Y bueno, han tenido que trabajar a destajo junto con el personal del ayuntamiento para que pudieran estar perfectamente para el uso de los onubenses. A ver si podemos hablar con Antonio González y preguntarle por ese incidente y cómo lo han salvado. Bueno, Antonio González no está, perdón, perdón, claro, Antonio González no está ahora mismo porque Antonio González está al frente del señor de pasión. Claro que sí, hoy es martes santo, hoy es martes santo. Pero bueno, a ver si hay algún miembro del Consejo que nos pueda comentar cómo ha sido la mañana. Sí, sí, pues mira, sí, como tú bien dices, Tony González no se encuentra, Antonio González, el presidente del Consejo no se encuentra, pero está con nosotros Manolo Macías. Y bueno, queríamos saber, después del incidente que ha habido esta madrugada, con esto de los palcos, ya sabemos que finalmente todo se ha solucionado, pero oye, que qué cosa, ¿no?, que se le queda un mal cuerpo. Ya ve, a falta de borrasca siempre hay algo que nos pone el cuerpo en tensión y nos da un pellizquito de esto que dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Pero siempre está el señor y su madre con nosotros. Se pone el operativo a trabajar, rápido y urgente. Y se ha solucionado en todo lo, bueno, igual que casi estaba, en la situación del incidente de esta mañana. Volvimos a disfrutar de un martes santo espectacular. Acabamos de meter la primera del día de hoy en la carrera oficial, que es la sentencia. La pasión, que es la última en salida, acaba de salir perfectamente. Luego tenemos cuatro hermandades que vienen a ver a Huelvo. No. Ellas vienen, nosotros las vemos porque ellas salen. No vienen para que la vean, no. Se ve la circunstancia, por ejemplo, la reina de las colonias que viene para acá, para que disfrutemos también nosotros un poquito de ella. No te quepa la menor duda. No me ha venido Dolores para acá. Y delante me trae un pedazo de caballo y a su hijo crucificado. Lógico. Es como entendemos nosotros en Andalucía, la pasión de nuestro Jesús. La seguimos y la mostramos y les decimos al mundo, a nuestros paisanos, cómo somos y cómo queremos las cosas y dónde se basa nuestra fe y cómo la representamos en la calle. Con todo el respeto, con toda la dulzura. Y otra cosa importante, con un montón de belleza. Belleza externa, por supuesto, y belleza interna de cada uno de los que componen el mundo copra de Huelva, que es importante. Es muy importante para Huelva su Semana Santa y es muy importante que tomemos conciencia de nuestro nubensismo, de nuestras tradiciones, que peleemos, que luchemos por ella y hagamos grande algo que nos llena a todos, que se llama Huelva. Sí, es verdad. Así es. ¿Eso es el nubensismo? Así lo veo yo. Me puede decir choquero o me puede decir un nubense. Lo que quieras. Es indistinto. Si me dice choquero, me siento todavía, porque encima me recuerda de dónde vengo, al lado del mar. Y si me dice un nubense, me recuerda que yo tengo 4.000 años de historia. O sea, que me da igual el adjetivo que me ponga, que me siento onubense y choquero por los cuatro costados. ¿Cómo los costados? Un paso. Delantera, trasera, costero izquierdo, costero derecho. Dentro es donde está el cariño. Pues ahí. Eso es lo que defiendo y eso es lo que voy a defender siempre. ¿Te ha quedado claro, no, José Ángel? Eso es. Pero cuando se pone místico, cuando se pone místico... ...todos que disfrutemos de nuestra Semana Santa, vamos a echarnos a la calle de la mano de nuestros hijos, de nuestras mujeres, de nuestras novias. Veamos a nuestros amigos, saludémoslos y disfrutemos de lo que somos. Hagamos ver y sentir a la gente quién somos y cómo somos. Manolo Macías está pidiendo un prego ya. O sea, hay un beso para ustedes. Todos. Os quiero. Un beso, un beso. Manolo Macías, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. No tengo la señal ahora mismo de San Pedro. Manolo Macías. No sabe si estará por salir. Ahora mismo ya lo vemos. Aún no, todavía no aparece el señor del barrio Alto en San Pedro. Tampoco aparece sentencia. Nos marchamos a San Pedro un segundo tan solo para ratificar algo que ya sabemos, Adolfo Zalandieta, y es que hay muchos onubenses hermanos de pasión y hay muchos onubenses que visten la túnica mora el Marte Santo. Un reguero de nazarenos morados que casi sin pausa continúan saliendo del interior de La Mayor. La Cruz de Guía ya avanza por Daoiz a muy pocos metros del Paseo Santa Fe. Un Paseo Santa Fe que también está ya abarrotado de público. Desde luego, desde luego, lo que congrega y lo que mueve pasión es mucho, es muchísimo. Una de las devociones más importantes de esta tierra son muchos los onubenses que no se quieren perder la salida del señor en este porche y además hoy cosas del cambio de hora, del calendario de esta Semana Santa en pleno mes de abril con una puesta de sol como teléfono de fondo maravillosa. Por tanto, seguro que los muchos fotógrafos cofrades que por aquí se dan cita nos regalan preciosas instantáneas. La verdad que la imagen que ahora mismo estamos viendo es fantástica. Es un enclave maravilloso para quien nos está viendo fuera de Huelva o no conoce Huelva. Estos planos que le estamos enseñando ahora mismo apetece. Apetece venir y conocer Huelva esa hilera de cipreses que bajan por la calle de Ahuiz y eso que no tenemos la oportunidad de estar en el Paseo del Chocolate, en el Paseo de Santa Fe, pero de verdad es que es un entorno fantástico con esa luz única de nuestra tierra que ilumina la fachada lateral de San Pedro y con tantísima gente porque si gente hay compañeros en la plaza de San Pedro, bueno, la calle de Ahuiz y las aceras que son estrechas, como tú bien sabes, pues está también a reventar de público, a reventar de onubenses y de visitantes que no quieren perderse la salida de una de las grandes, de las grandes cofradías de Huelva como es la Hermandad de Pasión. Y al frente de ella, como les decía anteriormente, está un año más el señor presidente del Consejo de Hermandades, Antonio González, que hoy no está en el palco del propio Consejo en la placeta, sino que se encuentra al frente del señor de Pasión después de que durante mucho tiempo tuviera el honor de estar al frente, llamar al martillo del refugio. El pasado año apareció la oportunidad y la aprovechó y dijo que sí a su señor de Pasión. Salen ya los ciriales, Adolfo Zarandieta, ciriales que pesan una auténtica barbaridad, te lo dice uno que sabe bien lo que pesan, con el icono del sacramento, con el icono sacramental que aparece en estos ciriales. Un apunte más en cuanto a lo de Toni. Es que yo creo que decirle que no a Pasión es imposible, es sencillamente imposible. Cuando el señor de Pasión te llama, uno acude con los ojos cerrados, si hace falta. Suena el llamador en el interior de San Pedro. Ya están fuera los ciriales, como ven. Qué salida más de Huelva, ¿verdad? Está saliendo Pasión en San Pedro. Con esta luz. Qué salida más de Huelva. Qué Marte Santo más choquero, más nuestro, ¿verdad? En ese plano que les ofrece ahora mismo mi compañero Raúl Gala, yo creo que ya no cabe más Huelva. Un plano que estará completo en cuanto la sirueta del señor se dibuje en ese telón celeste que es el cielo de nuestra tierra. Suena de nuevo el martillo. Tres golpes. Toni González al frente, como le veníamos contando. Una veintena de moradillos que acompañan y preceden el cortejo litúrgico. El futuro de la Semana Santa, el futuro de la Hermandad de Pasión. Todos que se quedan... Hola, embobados con el micrófono. La presidencia del Paso de Cristo, que ya está en la puerta de la sacristía. Golpe del Pertiguero pidiendo a los ciriales que avancen un poco. Ahora se detienen, se deja espacio para que salga el señor, para que pueda trabajar, tengan una buena visión. Los capataces, Toni y sus hombres. Nos falta el incienso, nos falta Huelva a su cita. Golpe de martillo. Salen las bocinas. Ya lo próximo, tras las bocinas, es el señor. Palabra. Yo sé que lo está deseando. Que le pueden las ganas. Pues hágame caso que ya lo próximo es el señor. Después de esas bocinas, que en otros tiempos anunciaban la llegada de nuestros pasos. Tras esa nebulosa de incienso, va a aparecer el señor de Pasión. Y en Huelva son palabras mayores. Pertiguero que aprovecha para colocarle bien a sus acólitos, las dalmáticas, que todo esté en su sitio. Ahí vemos ya, veíamos fugazmente a Toni, el perfil de Toni. Más incienso, que no falte el incienso. Ahí tienen ya los dos primeros faroles del paso, este paso tan personal del señor de Pasión. Se manda a callar en San Pedro, en toda la plaza. Cuántas miles y miles de personas esperando este momento. Ver a la señor en la calle. Cuántas faltas hace el señor de Pasión. Suena la marcha real. Ahora sí, a falta de la Virgen del Refugio, por supuesto, el Marte Santo está completo. Y fíjense qué fotografía, qué estampa, qué contraluz. ¡Pasión! El señor de Pasión está en la calle cuando en estos momentos entra también la sentencia en la placeta. Por la calle Bocas aparece este gran misterio del barrio de Pérez Cubillas. ¡Gracias! 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 nuestro compañero Antonio Sánchez que ya está ahí recogiendo los sonidos Antonio, buenas tardes, entrando ya el señor de Pasión en Placeta bueno de la sentencia en Placeta y aquí Parata, ¿qué va a hacer? justo antes de su entrada en la carrera oficial con esos sonidos nos quedamos escuchamos muy, muy, muy bajito Antonio intenta pegar lo máximo posible el micrófono para que te podamos recibir bien ahí lo tienen Barrabás a su izquierda el señor de la sentencia en el centro Poncio Pilatos a su derecha y por detrás exactamente José Ángel un conjunto obra de Manuel Madroñal a excepción de este Cristo de la sentencia que es obra de Daí Valenciano Larios ahora sí, ¿verdad? ahora sí ya nos escuchamos ahora sí ahora perfecto compañero ahora sí ahí tienen ese primer plano precioso cepazo por detrás vemos a los romanos que aparecen en la escena y Claudia Prócula que también aparece bellísimamente vestida además esos tonos celestes en el que se presenta habitualmente en la Semana Santa de Huelva ahí lo tenemos arriado enseguida se va a levantar compañeros vamos a poner esa doble imagen en el que vemos también al señor de San Pedro revirando muy poco a poco ahí lo tienen ya enseguida sonarán las marchas que en esta ocasión vienen Adolfo Zarandieta desde desde Sevilla desde la agrupación musical nuestro padre Jesús de la Salud así es desde la ciudad del Guadalquivir los músicos de la agrupación musical de los gitanos primeros acordes que enseguida vamos a escuchar y que ya hacen que el señor poco a poco dé la vuelta para comenzar a descender este Porsche de San Pedro se afanaban los fotógrafos nuestros compañeros fotógrafos en cambiar los objetivos de las cámaras y disparar mil y una fotos al señor porque de verdad que la estampa es bellísima la imponente figura del nazareno de pasión que buen contraluz el señor que baja del señor del barrio alto de San Pedro se va a levantar ya el paso de la sentencia en su entrada en carrera oficial en placeta siempre al compás los portaderos buenos al cielo dos por igual aliento ahí está cómo ha rugido por dentro ese paso José Ángel la madera la madera que se hace notar también en los sonidos esos sonidos tan especiales sonidos de la agrupación musical del Santísimo Cristo del Amor que acompaña a la sentencia entrando en carrera oficial la derecha bueno no hay trabajo no hay trabajo aquí más tranquilo que vamos a empezar a respirar tranquilo mi alma tranquilo tranquilo izquierda adelante un poco mi alma bueno la derecha adelante la izquierda atrás una broma este me ha aliviano la huerta me ha aliviano no va a avanzar maestro no va a avanzar mierda vamos a la tercera un poco más tranquilo maestro un poco más tranquilo mierda bueno venga de frente con él la derecha adelante la derecha adelante la derecha adelante maestro bueno la llamada muy cortita la derecha adelante bueno la derecha adelante izquierda adelante la izquierda adelante la izquierda adelante va la izquierda adelante va la izquierda adelante la izquierda adelante José Mari. Bueno, Guamba, bueno. No te quedes con el paso, Mundi. No te quedes con el paso, Mundi. Siempre de frente, mi hermano. Vierta adelante. Bueno, bueno, bueno. Apíxalo, José Mari. Pétete ahí y apíxalo, que no es encerra. ¡Adiós! 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 Seguid y lo repiteis, ¿vale?, que ellos no son tríos. Un poquito más a la derecha antes. Un poquito más, un poquito más a la derecha. Bueno, bueno, bueno. Derecha adelante, Ismael. Bueno. Derecha adelante un poquito. Bueno. No quedarse con el paso, valiente. No quedarse con él. Izquierda adelante, Ismael. Y Maris. Izquierda adelante. Izquierda adelante. Izquierda delante Bueno, bueno, bueno Derecha delante La derecha delante Más flojito, Samari, más flojito Bueno, la izquierda delante Izquierda delante La izquierda delante Izquierda delante Gaza, Samari, ya Cuando acabe Izquierda delante Y ahora es el momento en el que uno ya no sabe, ya no tiene adjetivos calificativos, palabras de agradecimiento, verbos que emplear para agradecer tanto, tanto, tanto el cariño que nos tenemos Vuelva Televisión, tramo cero y la agrupación musical de Santísimo Cristo del Amor, de la Sagrada Cena Ha sonado la marcha Paz, ha sonado la marcha que acompaña las retransmisiones cofrades de esta casa desde hace ya mucho tiempo Y es un auténtico placer Y el mejor homenaje, de verdad, el mejor pago que pueden hacer ustedes, músicos de Dios, músicos del Cristo del Amor, a esta casa y a los profesionales de Vuelva Televisión que os lo agradecemos enormemente Ha sido un auténtico placer, como siempre, escuchar cualquier marcha que interpretéis, pero especialmente esta nos llena de orgullo Antonio Sánchez, tú cómo lo has vivido ahí, ahí tan cerquita, tan cerquita, parecía que íbamos a empezar un programa, ¿verdad? Cada jueves por la noche Suena el martillo de nuevo ¡Bundi! Escuchadme, mi hermano Esta levantada Va por los 54 corazones que llevo aquí debajo, ¿eh? Porque más arte que ustedes ya no hay, ¿eh? Ya no hay, ¿eh? Que se os quede, ¿eh? Grabad la memoria, ¿eh? Con ustedes al fin del mundo, ¿eh? Con fuerza siempre Todo por igual, valiente Al cielo, ¿eh? ¡Ah, está bien! Mejor no pude haber empezado la carrera oficial de este 11 de abril, José Ángel, con esa banda sonora que nos acompaña siempre Más la izquierda alante Más la izquierda alante José, avisa de la vuelta Pues sí, espectacular es este instante Que hemos podido retransmitir y vivir con todos ustedes Ahí tienen a sentencia entrando en carrera oficial También lo es El otro que está pasando ahora mismo en la plaza de San Pedro Cuando baja Juan Agustín de Mora Adolfo Zalandieta, el señor de pasión Este gigante de San Pedro Como dijo en su pregón Manuel Jesús Montes Ya está entre nosotros ¡Aplausos! 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 Ha sido un enestado puro Ha tenido lugar no una tetalada Una clavelada Han sido muchos los claveles Que muchos niños de este barrio Son todos los niños de San Pedro Han querido ofrendarle al señor Como han podido ver Y en esta esquina del porche De San Pedro se va a detener el paso Toca Tony ese llamador Situado como curiosidad En la parte derecha del canasto Y va a sonar la primera saeta Al señor de pasión En este Marte Santo Claro que sí Esa voz particular Única Que solo podemos escuchar En este instante En ese balcón De la fachada De San Pedro Ahí está ya La saeta preparada Vaya cita tradicional ¡Esta estaba en el corazón! ¡Se presenten! ¡Ey! 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 Lo tenés que hacía el Calvario. La tierra. Ay, ay, mi poner otro de Macraón y un acrúbe. Ay, ay, mi penitencia, ay, 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 sobre el hombro la mesa. Ay, ay, mi penitencia, ay, mi penitencia, ay, mi penitencia, ay, sobre el hombro la mesa. Ay, ay, mi penitencia, ay, mi penitencia, ay, mi penitencia, ay, mi penitencia, ay, sobre el hombro la mesa. Y tú estás aquí. Y yo también. Que el Señor nos dé mucha salud para que estemos aquí muchos años. Que está levantada por ti. ¡Mititen! ¡Vámonos, mi arma! ¡Vámonos! ¡Todos poligua valientes! ¡Vámonos! ¡Alta! No pasa nada. ¡Alargar más! ¡A alargar más! Venga, con este turno vamos. Un poquito la izquierda de adelante, Menorio. Bueno, la izquierda de adelante. Bueno, atentos a lo que se va a mandar. Seguimos de frente. Seguimos de frente. Seguimos de frente. Seguimos de frente. Venga, la derecha de adelante, dos, dos, dos. Va a moler. Esta vuelta va a moler. Carencia. Seguimos de frente, atando con él. Seguimos de frente. Por eso está muerto. Está muerto, está muerto. Seguimos de frente. Seguimos de frente con el señor. Seguimos de frente. Seguimos de frente. Seguimos de frente. Venga, a la derecha de adelante. A la derecha de adelante. Bueno, a la derecha de adelante. A la derecha de adelante. Así avanza por la hoja el señor de pasión. Esa vuelta va por ella, decía Toni. Por ella. La madre de Jesús Flitchie. Yo me quiero acordar de Jesús. Y también me quiero acordar de Jesús y de Manolo Redondo. Y así se aleja ya el señor cargando con su gurú. Y vuelva se convierte en un Jerusalén. Maravilloso. En el que anda así de elegante el señor de pasión entre nubes de incienso y atardeceres ocre como el que hoy nos regala esta tierra santa que se llama en martes Huelva. Huelva y San Pedro. Dios mío, qué bonito es esto, qué bonita es la Semana Santa, qué bonito es contarlo. Somos unos auténticos privilegiados. Compañeros, felicidades, de verdad. Nos habéis emocionado. Como nos emociona pasión cada martes santo cuando sale a la calle. Ahí acompañado también y hay que reconocerlo por decenas, cientos de promesas que no van a perderse tampoco ni un solo metro del paso del señor del barrio alto. Así, así se ha plantado en Huelva pasión. Y de esta manera que vamos a ver a continuación se planta el señor de la Sagrada Lanzada en la placeta iniciando la carrera oficial. El listón Antonio Sánchez ya se ha puesto muy alto, muy alto con la sentencia. Entrando en carrera oficial, no digo más, señores. Al cielo, rey de las colonias. Fuerte ustedes para arriba. Todos por igual. ¡Valiente! ¡Este! ¡Al cielo! ¡Venga, de frente! Pues ya el caballo de Lonquino pone rumbo también a la carrera oficial de aquí de placeta, José Ángel. Que bien lo llevo siguiendo por las colonias, por la beca d'Arga, por la Mercedes. Hemos estado en todos los momentos muy cerquita de este maravilloso misterio, de este otro gran barco de madera. Que como yo te comentaba, en el día de hoy está frenando esos nubos dentro de las carreras. Y ya sí, ya se intenta. Ya llega placeta. La gente se clara para que ni curra con su lado en marcha. Vo any guah. Fierra adelante. izquierda adelante, muy poquito un poquito más un poquito a la derecha adelante bueno ahí 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 bueno bueno ahí bueno ahí bueno ahí bueno ahí bueno ahí bueno ahí se para el señor de la lanzada, nos vamos hasta San Pedro Adolfo a punto ya de salir al refugio así es y por eso ahora suenan las tablillas en los tambores de la agrupación musical mientras el señor sigue dando la vuelta muy despacito muy despacito adentrándose ya encarando ya avanzando ya por el paseo santa fe me he asomado he subido hasta lo más alto del porche para asomarme y les puedo garantizar que no cabe ni un alfiler en el paseo santa fe en el paseo del chocolate al menos media vuelva hasta aquí con pasión los filiales que preceden a la virgen del refugio ya están en la calle el palio está detenido en el centro de la mayor mirando hacia la puerta cuadrado ya con la puerta por tanto en cuestión de minutos lo llenará absolutamente todo la virgen del refugio lo va a llenar todo además este año como novedad como también tuvimos ocasión de contarle durante la cuaresma estrenando nueva salla blanca preciosa y lleva hoy la virgen del refugio se detiene los tambores por tanto ahora es el momento de su madre de su bendita madre por cierto josé ángel aprovecho para decirte algo a ver dígame me pide tony me pide tony gonzález que le diga me ha dicho oye dile a josé ángel que esté atento que las cámaras de huelva televisión estén atentas porque literalmente la voy a liar en el ayuntamiento palabra de tony de huelva la voy a liar en el ayuntamiento yo le he contestado exactamente lo mismo te prometo compañero que le he contestado lo mismo pues nada estaremos pendientes claro que sí claro que sí vamos a estar pendientes igual que estamos pendientes ahora de la salida del palio del refugio a punto ya de que aparezca en el porche de san pedro aún no se intuyen la primera los primeros varales del mismo no sabemos si está cercano o no el momento de la salida mientras tanto vamos a acudir a otro punto de la ciudad en la placeta en la calle plus ultra sigue avanzando el señor de la lanzada bueno 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 ¡Vamos! 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 Que aplaude esa marcha de la salud y esa chicotada lanzada en San Pedro. Ahora sí ya que está a punto de que el sol del atardecer de Huelva le dé al rostro de la Virgen del Refugio ese palio verde que suena... Bueno, es otro de los que suena pero bien, 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 Adolfo, ¿eh? Perdón, compañero, ¿me hablabas? Perdón. Perdón. Estamos en San Pedro, compañero, Adolfo Zarandieta ya con espacio, además, por delante de los ciriales, a punto de salir ya al palio del refugio. Pues, expectantes y deseando ver a la Virgen. Todo sigue exactamente igual. La última pareja de ciriales bajo el lintel de la mayor. Y la confraria sigue hacia adelante, ¿no? Sí, ha avanzado el señor unos cuantos metros, igualmente, con el sonido de las cajas chinas, los tambores. Ha avanzado unos cuantos metros y sobrepasa el edificio de la Seguridad Social. Y en el Porsche continúa todo exactamente igual. Nadie se ha movido. Ahora avanzan un poco los tramos de Nazarenos por la calle Daoiz. El edificio de Hacienda, ¿no? De la Seguridad Social. Eso es. El que está en el paseo Santa Fe. Ahí tenemos el sonido perfecto, compañeros. A ver si somos capaces de, avanzando un poquito más, tener el instante en el que comience a salir el palio de la Virgen del Refugio. Por delante todos esos monaguillos, toda esa cantera de pasión. Casi, casi un siglo, ¿eh? Que se fundara esta cofradía, el pertiguero que aparece también, estos ciriales que pesan un poquito menos que los del señor, que avanzan también. Lo que quiere decir que sobre la rampa, a punto, está ya de salir la primera trabajadera de la Virgen del Refugio. También le hemos preguntado a Toni por el incidente de los palcos y nos ha confirmado que esta misma tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde ya estaba todo absolutamente solucionado, ¿eh? Bueno, mientras aparece o no, compañeros, el Refugio, nos vamos un segundo tan solo de nuevo porque ya está en una nueva chicota por carrera oficial el Cristo de la Lanzada, revirando ya por calle Concepción. ¡Frente con el hoy! ¡Frente con el hoy! ¡A la derecha, adelante y la izquierda atrás! ¡Vamos, artistas! ¡Vamos, adelante, ¡Vamos! eso sí nos admite ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Anda! ¿Y ahora qué? Ahí está la lanzada y el ave María de Caccini de la banda de cornetas y tambores de la salud ¡Vaya delicatese! Que nos acaban de regalar en la hermandad de la Sagrada lanzada que ya encara la calle Concepción para hacer estación de penitencia en la iglesia De esta manera sigue andando la lanzada por la carrera oficial está a punto ya de salir entre una nube de incienso y el color anaranjado de los atardeceres de Huelva el palio de la Virgen del Refugio Adolfo Adolfo Sanatieta en San Pedro no te escuchamos compañero a ver si suben ahí está perfecto para contártelo te decía compañero que ya sabemos la causa de la demora y es que la Virgen de la Cinta que porta la gloria del paso de palio iba algo suelta y por seguridad se ha retirado es la causa de la demora algo tenía que pasar en este caso exactamente exactamente el fiscal de paso de palio nos contaba que ese era el problema cuando el palio ha levantado por primera vez en el interior pues los priostes que están en todo absolutamente en todo se han advertido de ese movimiento algo inusual que tenía la imagen de la Virgen de la Cinta que va en el Gloria movimiento que ha ido a más y por tanto por seguridad se ha retirado por tanto ahora sí parece que por fin nos vamos a la calle si se ve ya la manigueta de este palio asomando ligeramente por el dintel de la puerta vamos a acercarnos compañeros ahora que llega el sonido perfectamente hasta la voz del capataz instante este con unos minutos de retraso como bien comentabas en el que se abre la puerta de San Pedro y ahí tienen ya ahí está el refugio el primero de los varales fuera ya en la calle el segundo fuera también el tercero fuera también la Virgen del Refugio ahí la tienen le da ya el sol de la tarde de Huelva Adolfo y se pide silencio en el paseo Santa Fe en la calle Daoíce en la plaza de San Pedro porque la Virgen del Refugio ya está en la calle ahí la tienen con otro exorno clásico y elegante justo ahora se detiene el paso de palio claveles blancos qué bonito es un palio de claveles blancos qué bonito es el palio y el rostro de la Virgen del Refugio la marcha real interpretada por la banda de música de Mairena del Alcor bueno pues con algo de retraso pero lo importante es que ya está la Virgen en la calle la madre del señor de pasión ya está en la calle por tanto lo cierto lo cierto es que no es la protagonista de este Marte Santo antes lo decíamos con la hermandad de la sentencia que las avenidas se aprovechan no es precisamente el itinerario más recomendado para ganar tiempo este ahora que tiene que hacer por el porche de San Pedro bajada por licenciado Agustín de Mora y después vuelta por Daoíce ¿verdad? exactamente pero seguro que recuperan el tiempo el tiempo que se ha empleado para para ajustar o retirar la Virgen de la Cinta de Gloria seguro que ahora se recupera primeros acordes de la banda de música que acompañan a María Santísima la foto igualmente bella con un contraluz maravilloso ahí ven la silueta de la Virgen del Refugio y la candelería completamente encendida ¡Gracias! 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 Ya está el refugio paralelo a la fachada lateral de San Pedro y está la Virgen de los Dolores entrando en la placeta. Ahora, enseguida vamos a estar en ese punto en el que la lanzada ya ha recorrido la calle Méndez-Núñez. Vean, vean, escuchen, mejor dicho, el sonido tan particular de este paso de palio del refugio y sus bambalinas, escuchen. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahora sí que la Virgen del Refugio sigue avanzando maravillosa la marcha que suena desde el paso de palio de la hermandad de Pasión, mientras entra en placeta. Ahí la tiene. El viernes gozábamos con ella, disfrutábamos con ella, el viernes de pasión excepcional. Ahora en la estación de penitencia, Los Dolores de las Colonias. ¡Trabajo de artista, eh! ¡Trabajo fin! ¡Ojole, la gente buena! ¡Bueno la derecha delante! ¡Señor! ¡Bien, Bermonte! ¡Bermonte, bien por ahí! ¡Ponte por dentro, ponte aquí por aquí! ¡Porque yo vea a los costeros, hija! ¡Por la otra, la chica! ¡Bien por ahí, Bermonte! ¡Vámonos un poquito a la derecha delante! ¡Bueno! ¡Bajo de artista, señor! ¡No se trabaja, hijo! ¡Sin pelea, con todo suerte! ¡Señor! ¡Buenos pateros! ¡Nos quedamos con las patas! ¡Fijamos los santos! ¡Oh, qué trabajo! ¡Señor! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Cuatro, tres, dos, dos, dos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Más tranquilito, más tranquilito, corazón mío! ¡Más tranquilito, Luis con él! ¡Más tranquilo! ¡Más tranquilo! ¡Más tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más tranquilo! ¡Vamos, vamos! Un poquito a la izquierda de adelante Un poquito a la izquierda de adelante Esto es lo que pasa en Placeta Y vamos a ver ya lo que está pasando en la Gran Vía Donde poco a poco entra la hermandad de la sentencia Los primeros tramos ya avanzando por la Plaza de la Constitución Hacia adelante Después de realizar la estación de penitencia en la Iglesia de la Concepción Y ya nos acompaña Vamos a saludar enseguida a nuestro compañero de tramo cero Y colaborador fiel y activo a través de redes sociales y otras labores informativas Jesús Muñoz Jesús, muy buenas tardes Encantado de saludarte Bienvenido al Marte Santo Marte Santo que se iniciaba a las 3 y media con esta imagen que vemos Pues sí, con el señor de la sentencia saliendo de su barrio de Pérez Cubilla Acompañado por todo su barrio Que ayer lo estabais comentando, tanto Angus como tú Con la hermandad del perdón en la orden y el cautivo de la hispanidad En este caso Pérez Cubilla viene detrás de su señor de la sentencia Y un Marte Santo que gracias a Dios no tiene nada que ver con el que vivimos tú y yo el año pasado Así es, así es Aunque el año pasado sí pudimos ver, aunque en otras circunstancias, el palio del refugio Que ya se encuentra en el porche de San Pedro Con ese movimiento tan particular que enseguida vamos a ver a pesar de la caída de la calle A pesar de la caída del porche hacia el costero derecho Que tienen que soportar la cuadrilla del palio del refugio Nos vamos a ir hasta ese punto de la ciudad Mientras aparece la sentencia en la Plaza de la Constitución en San Pedro Adolfo Zalandieta nos cuenta cómo va abandonando este lugar el palio del refugio Y qué bien suena la banda municipal de música de Mairena del Alcor Suena también como los jaireles del palio de la Virgen del Refugio En la Vélez Blanco, en los Cuqué Y Rosas Blanca en las esquinas y en las Violeteras Qué exorno más bonito Qué bonita va la Virgen del Refugio Qué bonita va la Virgen del Refugio Que ya avanza en una larguísima chicotada Buscando esa cuesta, esa maniobra tan complicada, tan delicada Con tanto desnivel de la cuestecita corta pero intensa Del licenciado Juan Agustín de Mora Y todo aquel que sea o haya sido costanero de San Pedro Sabe muy bien de lo que hablo Ya tienen también levantado el paso de la Virgen de los Dolores En la carrera oficial, en el inicio de la misma Por la calle Plus Ultra Hasta ahí nos vamos a marchar de nuevo Porque a punto de estar ya de entrar en la Iglesia de la Concepción En la calle Concepción La Reina de las Colonias La Reina de las Colonias La Reina de las Colonias Rafa, llámate un poquito La llamadita corta A ver, a ver, a ver La Reina de las Colonias La Reina de las Colonias Hoy va a dar un toquecito aquí agarrándola, ¿vale? Un toquecito aquí agarrándola Un toquecito aquí agarrándola Bueno No que la gente buena, ¿vale? La Barcalero que quiera empumar No me da lampada Bueno, querido Con un poquito, Rafa Con un poquito, ¿dí? Bueno, bueno ¿Qué bueno? Bien Por aquí bien, vermonte Bien, bien, bien A la derecha, la La derecha, la ante un poquito La derecha, la ante un poquito Bueno, bueno, mi gente, buena, de verdad Vámonos, corazones Vamos a la derecha, la ante un poquito Bueno, bueno, bueno Un poquito Vale, vale, vale Vamos a la derecha, la ante un poquito No, 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 no. Venga, la derecha adelante y la izquierda atrás. La derecha adelante y la izquierda atrás. ¡Venga, un pasito para adelante! 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 Vamos allá, ¿vale? ¡Gracias! Y de la marcha y el aplauso de la Gran Vía nos marchamos hasta la Plaza de San Pedro porque allí vuelve a sonar la saeta dedicada de nuevo. Hace 30 años lo hizo por primera vez a la Virgen del Refugio que anda ya en la Plaza de San Pedro. ¡Gracias! 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 Ya el paso de la sentencia lo hace en estos instantes, ahí lo tiene ya el señor de los ojos verdes de Pérez Cubillas se despide de esta manera de la carrera oficial. ¡Gracias! 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 Que no se vaya el Sanko vaya mierda Sanko siempre suelto 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 de Igualdad ha visto a bien mañana hacer un desayuno con productos típicos de Semana Santa, en la que a las diez y media desayunarán y después la Capilla de la Esperanza les va a abrir sus puertas para que ellos vean lo que es el recogimiento de una capilla horas antes de salir, a ver qué hacen, a ver qué sienten, a ver cómo miran, harán una ofrenda de flores y todos los niños que quieran pueden acercarse a la Casa Colón y hacerlo juntos. Pues ahí quedó ese mensaje de Pilar Pérez, que seguramente muchísimas familias de Huelva han apuntado, compañeros. Claro que sí, fantástico, fundamental el trabajo y enhorabuena a Pilar Pérez y a todos los patronos. Que hay en torno a ese centro polivalente, Palante Popal, que ojalá más pronto que tarde sea una realidad. Ahí tienen como sigue acumulando retraso la hermandad de la lanzada, esperemos que esto no provoque un retraso de la jornada en general. Mientras, en otro lugar de la ciudad, ¿sabe usted cuál es, don Jesús Muñoz? En la placeta. En la placeta, efectivamente. Está entrando el señor de la sangre. El contraste de la jornada. No entenderíamos, Martes Santo sin el silencio de los estudiantes. Así que hasta ahí nos vamos para Antonio Sánchez recoger otro instante maravilloso, que es el de los estudiantes en el Martes Santo. Venga, hay que seguir. Venga, la gente buena. Vámonos con él. Venga, la gente buena. Vámonos con él. Vámonos, vámonos con él. Vámonos con él. Vámonos con él. Vámonos con él abajo. Vamos a terminar bien. Ahí va, bien, bien, bien. Como cruje ese paso Antonio Sánchez, ¿verdad? Sí, llegó el contraste como vosotros bien decíais aquí a la placeta. Es realmente un sonido maravilloso, maravilloso. El de este paso de Guzmán Bejarano, en el que cuando se posa sobre el suelo, Jesús, va encajando poco a poco toda esa madera. Va, va apretando hacia abajo y va encajándolo todo y eso hace un ruido, bueno, un ruido, de ruido nada. Eso es una sinfonía de sonidos cofrades en el Martes Santo. Vámonos con él. Vámonos con él. Vámonos con él. Bueno, no pararse ustedes. Poco a poco. Vámonos con él. Vámonos con él a la derecha delante, poco a poco. No corren. Va poco a poco. Siempre de frente, no pararse ustedes. Tranquilita la trasera. Más tranquilito. No corra tanto, hijo. Más a la derecha delante. Más a la derecha delante. Bueno. Más a la derecha delante. Vale Tanta que la corriente Vale Por cierto compañeros que estabais hablando antes del retraso que podría estar surgiendo por parte de la hermandad de la lanzada Si bien comentaban los capataces del palio del misterio Que ya les habían echado la bronca dos veces pero que iba bien de tiempo Sin embargo no querían meter tampoco a demorarse mucho porque si no después el palio de los dobles iba a tener que ir dándose bastante prisa Sin embargo decían en el palio que iban bastante bien de tiempo Así que no sé cuál es el problema que finalmente habrá surgido por allí Hoy no están cuadrando los horarios Antes hemos visto una imagen en la que estaba prácticamente la gran vía vacía cuando pasó la sentencia E igualmente la calle Méndez-Núñez vacía cuando pasaba por la calle Concepción el palio de los dolores Así que bueno por algún lado debe de andar el descuadre de esta jornada En el que ahí tenemos al señor de la sangre Méndez-Núñez mientras ya entra Con potencia, con fuerza y con devoción en la gran vía El misterio de la lanzada Los primeros metros ya en la gran vía de Huelva De un misterio fundamental para entender la Semana Santa de Huelva ¿Verdad Jesús? Pues sí, además que es un misterio que viene dando guerra como suelen decir ellos allí en las colonias Con los zones de la Banda de la Salud Y que este año pues la Virgen del Patrocinio está cumpliendo su 25 aniversario Al igual que las mismas en secundarias del Paso O sea que también está de aniversario en la manda de la lanzada Así es, de hecho lo han recordado y lo han celebrado en esta pasada cuaresma Mientras... Y lo que hablábamos del contraste El Cristo de la Salada lanzada con la Banda de la Unidad y tambores de la Salud Y justo el Cristo de la Sangre que hemos estado viendo en un momento Silencio total en la placeta Para ver al señor de la sangre Así es, ahí tenemos compañeros Podemos mostrar estos dos crucificados Ahí lo tiene Tan distintos Tan dispares En cuanto a sus formas A su iconografía A su morfología El uno El de la lanzada fuerte Con la cabeza inclinada Hacia su derecha Con potencias El de la izquierda Ahí lo tienen en la placeta Suave De líneas En silencio Sin potencias Sin potencias Y con la cabeza girada Hacia la izquierda Y unos capirotes blancos Túnica azul Los otros Ahí lo tienen Con túnica negra Unos Con cirios blancos O azules Los otros Con cirios tiniebla Que portan al cuadril Se levanta en Gran Vía Nuevamente la lanzada Avanza por la carrera oficial En retirada El de la izquierda Con el de la izquierda Alcá Con el de la izquierda En la izquierda En la izquierda La izquierda ¡Gracias! 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 Chicotá, la segunda de esta gran vía de Huelva que les ofrecemos en directo en Huelva Televisión para usted que está en casa, para que no se sienta solo si en algún momento determinado en una jornada como la de hoy Marte Santo se siente de esa manera, para que disfrute y sienta la Semana Santa muy cerca de donde esté. Y para que nos deje, si nos hace un huequito al personal de Huelva Televisión en su sofá, para que nos sentemos con usted al lado un ratillo y les contemos algo tan bonito como es contar la Semana Santa de nuestra ciudad. Entrando el señor en la Plaza de la Constitución, a punto de arriarse, suponemos en frente del palco de autoridades, mientras en la placeta comienzan a andar los penitentes de túnica negra, con Sirio al costado de color tiniebla y el señor de los estudiantes manda a callar también a una ciudad. Nos dice Jaime que nuestra asignatura pendiente es el guardar el silencio y la compostura ante los pasos de cofradías de silencio. Pues sí, en parte estamos de acuerdo contigo e intentamos hacer pedagogía. Ahora es el momento de callarse un ratito y rezar al señor de la sangre. Bueno, 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 la derecha alante. Hay que ser equivalente. No venirse abajo. Ese es el sonido tradicional y habitual de los estudiantes. Ahí lo tiene. Derecha alante. Piera León Ortega, mientras volvemos a Gran Vía porque a punto está ya de comenzar a andar la última chicota. Hay que ser equivalente. La de salida de la carrera oficial desde las colonias. Desde las cinco y media están con nosotros y ahora nos saludan cara a cara. La de salida de la carrera oficial desde las cinco y media. un poquito un poquito un poquito y la izquierda en la revira de salida el misterio de la lanzada suena la banda de cornotes de cornetas y tambores de la salud de cornetas y tambores No, 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 no. No, 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 no. Un poquito más, venga, Juanlu. Vámonos más, un poquito más, Guayo. Ahí, como tú sabes. Venga, poquito a poco. Poquito a poco me anda el señor de las colonias. Vámonos. Sí, señor. Venga, guarde un poquito, hombre. Mírame, Juanlu, a ver si está yo. Bueno, todos los dos frentes. Mírame, Juanlu, a ver si está yo. Mírame, Juanlu. Bueno, pues ahí se marcha ya la lanzada. Ahí tienen el sonido que define perfectamente lo que ha pasado. El aplauso del público de Huelva que está tan emocionado con este Martes Santo Jesús. Como diría nuestra compañera Adolfo, una revida de categoría. Y con los ones, como a mí me gusta llamarles, en esas cornetas tan finas, tan hirientes, porque son de las que te llegan al alma. Además, una marcha que, si no me equivoco, se ha integrado también a la salida, una vida de esperanza. Y qué importante es la esperanza en nuestras vidas. Y eso es un detalle también que han tenido con esta fundación Laberinto. Sí, señor, felicidades a la lanzada, a los hermanos de las colonias, los vecinos de las colonias y a la banda de cornetas y tambores de la salud. Que no nos cansamos de escucharla, la escuchamos el domingo de Ramos, la escuchamos ayer, la escuchamos hoy con la lanzada. Y cada día mejor, cada día más afinados, cada día mejor, con más pasión, con más cariño. Fantástico, de verdad, ha sido un auténtico regalo el que nos han hecho hoy en esta revida de salida con el paso de la lanzada. Ya a lo lejos se ve el paso de los dolores. Vamos a hacer un salto nuevamente, mientras se levanta este que ven ahora mismo en sus pantallas, siguen pasando los nazarenos de silencio. De la hermandad de los estudiantes, la tercera, que hace su aparición en la carrera oficial de Huelva. Ahí nos vamos, a mantener un poco de silencio, a rezar un ratito con el señor de los estudiantes, con el Cristo de la sangre. Ya lo hemos hecho. Nos toca ahora recibir a la Virgen del Valle, Antonio Sánchez. Sí, José Ángel, todavía se ve un poquito a lo lejos por este túnel de sombras que es ahora mismo la calle Boca. Ahí la tenemos, a la Virgen del Refugio. Y, bueno, poquito a poco se va acercando, mientras nosotros también vamos hurcando un poco este mar de cirios al cuadril, hasta acercarnos lo más posible hasta donde nos deja el micrófono también, para poder captar todo el ambiente que se revuelve en torno a esta señora de silencio. Detalles de esta cofradía de silencio, que especialmente cuida toda la simbología, ¿verdad, Jesús Muñoz, de insignias? Donde tienen un protagonismo especial, ¿verdad? Sí, además que tiene muchos detalles las insignias. Tiene la insignia de la Universidad de Huelva, que recordemos que es parte fundamental de la hermandad de los estudiantes. Entonces, también tiene al patroso Sebastián, que es titular de la hermandad. Santa Ángela. Santa Ángela de la Cruz. O sea, que es una hermandad que mira mucho por sus insignias, porque toda tiene un detalle y tiene un porqué. ¿Por qué sale esa imagen en esa insignia o por qué tiene ese detalle? Ahí vemos también este que representa a la Inmaculada. Aquí tienen el que hablábamos hace tan solo un instante, de Santa Ángela de la Cruz. Todos ellos símbolos de una cofradía que cuando se pone en la calle no solo enseña sus pasos. Ustedes me comprenden. No solo enseñan a sus titulares principales, a la advocación de Cristo o a la advocación de María en sus dolores, en la dolorosa. Sino que también aparecen otras imágenes en estos diferentes elementos. Ya sean insignias, ya sean banderines. Y todos ellos tienen su simbología, como decía antes Jesús Muñoz. Al igual que lo tiene el propio hábito de Nazareno, como es ese cordón de esparto. Que es lo que también define a las hermandades de corte serio. Y en esta ocasión también a muchos niños que poco a poco se van iniciando, con lo difícil que es eso, Jesús, en una hermandad de silencio. Pues sí. Es más fácil siempre salir de tu barrio o que tenga unas reglas en un momento determinado que pueda encajar mejor el afán de un pequeño por salir. Sino que aquí hay un compromiso y se le exige ese compromiso desde muy pequeño. Desde muy pequeño, porque además tienen un buen escuadrón de niños monaguillos en la hermandad de los estudiantes. Y es lo que tú dices, es muy complicado. Una hermandad de corte serio. Tener tanta juventud y desde tan pequeño implantarle igual que aquí como en el Calvario. Bueno, pues nos marchamos nuevamente hasta la Gran Vía de Huelva. Vamos a disfrutar. Ahí tienen ese largo, larguísimo reguero de capirotes blancos y túnicas azules. Y al fondo, ahí lo tienen el palio de la Virgen de los Dolores que entra, pues fíjense, a ritmo de campanilleros. Y al fondo, ahí lo tienen el palio de la Virgen de los Dolores. Y al fondo, ahí lo tienen el palio de la Virgen de los Dolores. Y al fondo, ahí lo tienen el palio de la Virgen de los Dolores. Y al fondo, ahí lo tienen el palio de la Virgen de los Dolores. ¡Vamos a la derecha adelante! ¡Vamos a la derecha adelante, Rosa! ¡Vamos a la derecha adelante, corazón mío! ¡Vamos a la derecha adelante! ¡Vamos a la derecha adelante, Rosa! ¡Vámonos, gente buena, de verdad! ¡Bueno! ¡Avíseme! ¡Vamos, gente! ¡Hola, gente buena, de verdad! ¡A menos paso quiero, corazón! ¡Vamos a la derecha adelante, un poquito! ¡Bueno! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Finaliza la chicota nueva por carrera oficial y ven también como por detrás hay un hueco con la hermandad de los estudiantes que esperemos que poco a poco se vaya a rellenar en el caso de tener la máxima continuidad, como ustedes saben, por la carrera oficial. Bueno, Juan, no te lo lleves más. Bueno, realmente son cinco minutos de retraso de lo que lleva ahora mismo la jornada y la serie de carrera oficial. Por lo tanto, tampoco es un retraso muy exagerado de lo que... No, para nada, para nada. Lo que pasa es que es llamativo el que ha habido... El espacio que hay entre hermandad y hermandad. Exactamente, el que ha pasado entre la hermandad de la sentencia y esta, y el que está pasando ahora mismo entre esta y la hermandad de los estudiantes. Ahí tienen el detalle de la concha peregrina que aparece en el frontal. Ahí está. En la calle central de esta candelería. Y debajo de la misma, si no recuerdo mal, está la Virgen de la Cinta. Ahí, casi, casi, que la vemos. Ahí tiene a Luis pendiente de todo. Ahí, ahí, ahí está. Gracias, compañero. La patrona y protectora de las hermandades. En placeta está entrando la Virgen del Valle, consones del Liceo de Moguer. Vaya pareja. Derecha adelante. Siempre de frente. Bueno. Gracias. 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 Menos pasos. Bueno, irse aguantando. Vené a derecha adelante. Izquierda atrás. No andar de frente, ni un milímetro. No dormirse, eh, a toda paz. Así entra en placeta la Virgen del Valle, así enseguida vamos a ver cómo se marcha el palio de la Virgen de los Dolores, cómo se marcha la Reina de las Colonias de la Plaza de la Constitución. Punto y final para la carrera oficial de la Hermandad de la Sagrada lanzada. Dice la Reina de las Colonias de la Estamos Lajando, vamos a la derecha delante, vamos a la derecha delante, vamos a la derecha delante. Con la derecha delante, un poquito más de más. Llamar al detrás, Juan Juan Bueno, la izquierda delante, señor Menos pasos quiero, venga, menos quiero Venga, irte aguantando ahí Venga, la derecha delante y la izquierda atrás Venga, un pasito para adelante Un pasito Venga, un pasito para adelante El colega está ahí, aguantarte ahí Venga, un pasito más para adelante Pasito para adelante Bueno, ya está, ya está Para la derecha delante, ropa Venga, ropa Pasito para adelante, ropa Venga, vámonos un pasito Venga, vámonos un pasito para adelante Venga, un poquito, vámonos un poquito Venga, un poquito Bueno, bueno, ya está Bueno, está Venga, ropa, no te duermas Venga, ropa, no te duermas Bueno, estamos de frente Venga, vamos a la derecha delante Bueno Venga, vamos a la derecha delante Venga, vamos a la derecha delante Zavere, shatra Zavere, shatra Vaya sorpresa Vaya sorpresa Petalá en la salida de carrera oficial para la Virgen de los Dolores Vámonos un poquito más para adelante Vaya rosa La de las colonias Y vámonos con ella para su barrio Ole Ole Y tres mil veces ole Qué bonito, o sea, qué bonito Ole las colonias Gracias hermanos de la lanzada Gracias al vestidor De esta maravillosa Virgen de los Dolores Que nos ha regalado una rosa Que va colocada en el buque De este paso de palio Solo hay una rosa más bonita que esta ahora mismo Que la viene de los Dolores Y que es la Virgen de los Dolores Aznalcóyar Los zones que han sonado también hoy Igual que sonaron el pasado viernes De pasión Bueno, 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 bueno Si ustedes pudieran oler la rosa que nos han regalado La rosa que nos han dejado aquí como Pues como una presea Como un Suspiro De los muchos que nos ha hecho ya lanzar La Virgen de los Dolores Fantástico, maravilloso, gracias Mil gracias por tanto Tanto regalo y tanto Tanto cariño Bueno pues En plena Calle Plus Ultra Está subiendo en estos instantes La Virgen del Valle Bien, ahí nos quedamos Derecha adelante Bueno, aguántala ahí Derecha adelante Más la derecha adelante Bueno Bueno, pararse ahí Más aquí adelante Más aquí adelante No quedarse aquí tanto Pues aquí tienes José Ángel Delante tuya A la Virgen del Valle La candelería Increíble No es una imagen tan barroca Tan tenebrista Como la que Veíamos ayer En una de las señoras que Tuvimos nosotros también Carrera Oficial Pero Si también tiene Otro punto Superlativo El que le dan Estas velas Estos cirios Estas llamas Aún así No en un palio tan Oscuro Ni tan cerrado Chicos Venga Vámonos otra vez Eso es Todos por igual Valiente Fuerte aquí Esta igual Venga de frente Derecha adelante Más la derecha Adelante Bueno Menos pasos Siempre de frente No quedarse Ahí La derecha atrás Bueno Vámonos otra vez Vámonos otra vez Vámonos otra vez No te quedes con esta valiente. No te quedes con esta valiente. Bueno, venga de Frenzi. No te quedes con esta valiente. 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 Vaya Concepción y vaya tronío que ha tenido la Virgen de los Dolores, espectacular en la salida de carrera oficial. Nos vamos a ir al Barrio Obrero un segundo tan solo. Pero tenemos que ver por ese arco del Barrio Reina Victoria la entrada ahora mismo del señor de la sentencia que va a camino de casa. Y para ver esta imagen y ver la que nos queda por delante en este Martes Santo y especialmente la de los estudiantes está con nosotros Rocío Pérez, a quien ya saludamos. Rocío, muy buenas noches. Buenas noches, José Ángel. Encantado de saludarte. Me encanta verte aquí hoy, aunque me hubiera gustado, como sabes, no verte porque hubieras estado realizando la estación de penitencia con tu hermandad. Pero bueno, cosas que nos depara la vida. Hoy no has podido estar por una lesión, pero lo estás viviendo de otra manera. Y mira, ¿no verías la entrada por el Barrio Obrero de la sentencia? Nunca he visto la sentencia. La verdad que son esos pequeños pellizquitos de Martes Santo que se viven de otra manera, diferente, no peor, pero espectacular. Lo he visto también pasar por carrera oficial y la verdad que la cuadrilla de Costalero ha hecho un trabajo magnífico, ¿verdad? Sí. Lo que han sufrido, ¿verdad? Durante dos años primeros para salir en carrera oficial y que no pudieron hacerla por motivo de la lluvia. Y después el empeño, las ganas de un barrio de Pérez Cubilla. Qué bueno, ahí lo tienen, ¿eh? Porque ya son los vecinos del barrio, en gran medida, los que van a acompañar al señor de la sentencia en su vuelta a casa. Y en un sitio muy especial hoy y mañana, cuando también por ese mismo arco del barrio Reina Victoria pasen los titulares de la hermandad de la victoria. Pero hoy es un ratito de la hermandad de la sentencia que se va haciendo un hueco y va llamando también a los sonubenses a acudir a este tipo de lugares y a compartir con ellos un ratito. Los lugares cofrades, ¿verdad? Que los que nos gustan tenemos esos momentos y esos sitios especiales que comparten unas hermandades con otras. Y que la verdad que esta hermandad es digno de valorar el trabajo y el esfuerzo que hacen viniendo desde tan lejos y de un barrio tan humilde. Sin duda alguna. Pero también hay otro punto de la ciudad que ahora mismo está recibiendo al gigante de San Pedro. Esta pasión a punto de entrar, a punto de entrar en la placeta. Compañero, nos vamos ahí porque suena la agrupación musical de los gitanos y está ahí el señor. Compañero, nos vamos ahí. Compañero, nos vamos ahí. Compañero, nos vamos ahí. Se arriba el paso del señor de pasión justo, justo a la entrada de placeta. Para no perdernos un detalle de esto, volvemos hasta el arco del barrio Reina Victoria. En el instante en el que ya la sentencia se acerca hasta ese punto, ahora mismo ha arriado el paso. Bueno, muchos costaleros vemos ahí alrededor del mismo, así que seguramente, compañero, va a haber un relevo. En el momento que se vuelve a levantar el paso, volvemos. Vamos a estar de nuevo en la placeta. Allí está nuestro compañero Antonio Sánchez, al que le preguntamos, Antonio, si tenemos ya el corazón. ¿Cómo está de pulsaciones ahora mismo? José Ángel, pues aquí me encuentro ya con el señor de pasión. Me encuentro al lado de los dos que vos haces, estoy al lado de Toni González. Y bueno, pues aquí lo tenemos, yo estoy muy debajo de él, lo tengo muy encima mía. Y la verdad es que impone, esas pulsaciones que tú dices, pues se aceleran cuando tienes al señor de pasión delante. Además que, bueno, me han dado una muy buena noticia. Voy a hacer yo hoy la recogida de pasión. Y me voy a quedar con esa nana de varales, que a mí me encanta. ¡Gallardo! Por algo será, por algo será. Otro año más debajo del señor de pasión. ¿Cuánto tenemos que aprender de ti, Gallardo? Y qué pocas lecciones das en la vida. Ahí queda eso. Que el señor de pasión te bendiga muchos años más debajo del paso. Y a tu madre por haberte parido costalero del señor de pasión. ¡Todos por igual, valientes! ¡Hasta ahí! ¡Venga de frente! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¡Venga la derecha atrás! ¡El otro Tony! ¡Venga la derecha atrás! ¡Venga la derecha atrás! ¡Venga hacia izquierda alante un poquito! Ahí con sentimiento, tranquilo. ¡Vámonos hacia izquierda alante, niño! ¡Venga la izquierda alante! ¡Venga, vámonos! ¡Venga la derecha atrás! ¡Seguimos como vamos! ¡Ahí muy relajado! ¡Qué bonito, hijo! ¡Qué bonito! ¡Venga esta derecha atrás! ¡Seguimos de frente! ¡Venga la derecha atrás! ¡Venga! ¡Venga esta derecha atrás! ¡Venga! ¡Duro con él! ¡Va duro con él! ¡Venga vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven un poquito! ¡Duro con él! Venga, con sentimientos, niños, con sentimientos. Bueno, bueno. Esos niños son alargados un poco el paso. Un poquito más alargados. Ahora. Bueno, la izquierda delante. Un poquito más a la izquierda delante. Un poquito más a la izquierda delante. Bueno, bueno, Fernando, bueno. Un poquito más a la izquierda delante. Bueno, bueno. Un poquito más a la izquierda delante. Por detrás siempre. Vámonos, vámonos, vamos. Un poquito a la izquierda delante. Vamos un segundo hasta el barrio Obrero. Bueno, bueno, ahí lo tienen ya el señor de la sentencia entrando por el arco Reina Victoria. Bueno, vamos. ¡Gracias! Ya en el barrio Obrero, el señor de la sentencia, al que seguimos también en su vuelta a casa, volvemos hasta la calle Plus Ultra, donde ahora está mandando el señor de pasión. Un poquito a la izquierda delante, un poquito a la izquierda delante, bueno, bueno a la izquierda delante. Tranquilo, ahí, eso es, ahí, eso es, ahí, ahí, con sentimiento, niño. ¡Qué majestuoso el señor de pasión, hijo, qué majestuosidad como ustedes, cuadrilla grande, vámonos! ¡Apeto, eh! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Qué grande, qué grande el señor de Pasión! ¡Qué grande esa cuadrilla! ¡Tú lo tenés! ¡Qué grande, qué grande! Sí, de la gente buena ahí Un poquito más a la izquierda, delante Bueno, bueno ¡Siguiendo! ¡Vamos! Vámonos, seguimos, seguimos. Bien, bien, niño, bien, bien. Qué bonito, hijo, qué valiente soy. Vámonos con otra. Vámonos, duro con él. Un poquito a la izquierda. Bueno, a la izquierda, adelante. Bueno, a la izquierda, adelante. Un poquito a la izquierda. Sí. Bueno, a la izquierda, adelante. A la izquierda, adelante. siempre por detrás del boco, siempre el boco primero, por detrás duro con él bueno, bueno, bueno ahí que bien lo estáis haciendo hijo, todo de la gente buena ahí es grande esta cuadrilla, es grande es el que vuelve bueno, no le quiero seguimos bueno, no le quiero bueno, bueno, bueno mirale la cara al señor mira, mirale la cara al señor como la lleva eso es, así costalero bueno y de categoría ahí está, eso es bien, bien bien, bien bien no lo toren no lo toren y y tranquilo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 impresionante. La marea de cirios, tiniebla. Nunca la había visto desde fuera, José Ángel. Estoy totalmente emocionada. Esa cruz de guía tan alta, esos cirios al cuadril. La verdad que es muy bonita mi hermana, que te voy a decir yo. Claro que sí. Claro que es bonita. Claro que es bonita. Y lo que significa. Y le venimos tirando piropos y echando piropos desde que saliera de San Sebastián. Y bien merecido que lo tienes todo, porque es una hermandad que tiene todos los nombres posibles, cofrades, que a uno se le pueda ocurrir, se le pueda venir a la cabeza. Los estudiantes, Sangre, Valle, al patrón de Huelva, San Sebastián. Santa Ángela. Santa Ángela de la Cruz, lo que significa eso para las hermandades. Es que sois el círculo perfecto. Sí, el círculo perfecto, como decía el pregonero de la Semana Santa de este año. Y que dedicaba a Huelva y a su Semana Santa. Y miren qué detalle, qué me gusta de una cofradía que los diputados mayores de gobierno o los diputados de orden de los tramos estén como está este que ven en sus pantallas. Que se llama Cristina, además. Es la diputada de orden mía y la verdad que comparto contigo. Pero no hay cosa más bonita que llegar un martesanto al templo y ver a los diputados llenitos de cera, señal de que han hecho un buen trabajo y la hermandad va como TMD. Yo sé que esto después para las mamás y los papás es muy complicado, ¿no? Después tener que quitar la cera. Pero bueno, ya hay... Pero para las tintorerías es muy bueno. Ahí está, ya hay tintorerías especializadas en ellos y no hay ningún tipo de problema. Lo pueden hacer perfectamente. Bueno, ¿y qué les voy a decir yo de esto que enamora en cada paso que da, en cada chicotá que realiza? Palio de cajón con crestería. Bueno, que ya es algo particular y personal, difícil de ver en la Semana Santa, único en la Semana Santa de Huelva, que suena muy bien por sí solo y que si encima va acompañado de los hones del Liceo de Moguer, que se estrena hoy y en este instante en la carrera oficial de la Semana Santa de Huelva por la Gran Vía, pues es una pareja de hecho que va a funcionar y que va a funcionar muy bien porque te hace y te lleva a la oración. Sí, además con... Bueno, con el repertorio musical que lleva la Virgen, que acompaña mucho al recogimiento de la hermandad. Y este año lleva otro estreno. Bueno, estrena como vestidor de la Virgen Antonio Rivera y que antiguamente era, vamos, desde el año pasado era Manolo Ponce, que es el que está haciendo las bambalinas. Es un magnífico trabajo y me consta que Antonio también lo va a hacer. Vamos, nada más que el que ve el sonro floral que lleva. Y destacar un pequeño detalle, el lazo negro que lleva la Virgen en el respiradero delantero, es por muchos hermanos difuntos, pero sobre todo por José María Franco, que es un hermano de la hermandad de los antiguos. No sé exactamente si fue fundador o no, pero es uno de los hermanos importantes y destacar ese pequeño homenaje desde su hermandad. Bueno, pues para el cielo seguro que llegan los suenes del Liceo de Moher. Ya vamos a guardar silencio porque toda la sinfonía lo ponen ellos y la Virgen del Valle. La Virgen del Valle 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 Menos pasos quiero. Bueno, tranquilo, la llamamos cortita, valiente. La derecha adelante. La derecha adelante, valiente. Bueno, para Orzai. La derecha adelante. La derecha adelante. La teniente de alcalde. La derecha adelante. 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 La derecha adelante adelante. La derecha 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 adelante 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 adelante. ¡No andarme de frente! Bueno, no andarme de frente. Izquierda alante, derecha atrás. Eso, vamos a coger, vamos a coger son. No andarme de frente. ¡No andarme de frente! ¡No andarme de frente! ¡No andarme de frente! ¡Vámonos a izquierda, adelante! ¡Penso valiente! ¡No andarme de frente! ¡No andarme de frente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Si hubiera que ponerle una banda sonora al perfume más bello que ustedes pudieran imaginar, esa banda sonora la compondría Iván Macías y la interpretaría el liceo de mover. Que no les quepa la menor duda. Rocío, gracias por compartir este ratito con nosotros. Te puedes quedar todo el tiempo que quieras. Gracias a vosotros, porque mi familia de tramosferos ha demostrado hasta ahí los momentos difíciles. Muchísimas gracias a todos. Porque esto es así y porque le tenemos que contar más Marte Santo. Hacemos una pausa para publicidad muy breve. ¿Se van a perder ustedes a Pasión en Gran Vía? ¿A que no? Les espero ahora. Patrocinan Ayuntamiento de Huelva, Diputación de Huelva, Caja Rural del Sur, y Musa Centro Car, Muebles Bellerín, Lavadero 83. Y colaboran... Patrocinan Ayuntamiento de Huelva, Diputación de Huelva, Caja Rural del Sur, y Musa Centro Car, Muebles Bellerín, Lavadero 83. Y colaboran... 11 menos 22 minutos y aún tenemos... la piel estremecida de lo que nos ha regalado Pasión y lo que nos ha regalado Estudiantes. Y nos queda el refugio, el refugio de una madre que nunca, nunca falla. No te lo traigas, Antonio, ¿eh? Va, va. Ponte conmigo. Ponte con Carlos. Ole, ole los que quieren y jueven a su bendita madre, hijo. Vamos a dejar que todo a Huelva le mire su carita y le reese. Llevamos un año soñando con esto. Ole, los que dan calambres en el corazón. ¡Qué barbaridad! ¡Qué fácil hacer el trabajo difícil! Ole, con sentimiento, ¿eh? Lastimando el izquierdo. Antonio, súbete un poquito nada más, mi vida. ¡Eso es! ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera más elegante y más fina de mandar un palio! ¡Ole, ustedes! ¡Ole, los que no caminan si no andan por soleá! ¡Eso es! ¡Iguau, muy poquito a poco! ¡Y ahora nos acordamos, Shema, hijo! ¡Eso es! ¡Haciendo llorar a Huelva! ¡Oído, con poquito nada más! ¡Qué aburro! ¡Eso es! ¡A izquierda, adelante! ¡Ole, lo que no hay! ¡Señor, hay que salir un poquito más cuando digo así, ¿eh? ¡Vamos a andar! ¡Un poquito a la izquierda, adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos adelante! ¡Bueno! ¡Vamos! Eso es, señores, que lleva toda la noche esperando la belleza dada. Un poquito de izquierda adelante, solo un puntito. Eso es, Antonio, que venga y no. Ahora, podamos un poquito más. Eso es, de izquierda adelante. Vaya manera elegante, Frank Álvarez, compañero que nos acompaña para ver el transcurso de pasión por la carrera oficial. Buenas noches. Buenas noches, José Ángel. Vaya entrada bonita y elegante que nos acaba de regalar el palio del refugio, por cierto, antes de que me digas nada. Ya les decía yo que no dejamos solo a nadie, y sola a nadie. Mientras este vuelva a televisión, aquí vamos a estar a su lado, acompañándole. Y es el caso de María Reguera Sánchez, que tiene 84 años y que nos sigue todos los días, ¿verdad, Frank? Sí, sí, además, hace un momentito no hemos encontrado a su hermana y nos ha dicho, es que le haría ilusión que le mandara un saludo, porque como nos ve todos los días, pues, para ella va ese saludo. Y un beso grande, claro que sí. Sí. Y un beso muy grande para ella, que nos sigue y que nos siga por muchos años más. Bueno, vaya martes. Sí, sí, vaya martes. Vaya martes, comparado con el del año pasado, creo que este martes supera el del año pasado con creces, ¿no? Yo creo que... Que Jesús y tú la semana santa pasada cogiste una buena mojada aquí. Cogimos un poquito de frío, pero yo tengo la piel igual de estremecida que aquel día. Aquel día fue por la lluvia y hoy es por refugio. Y así se levanta, por pasión, por valle, por sangre, por dolores y por esta rosa blanca que preside el sede comentarista, por lanzada y por sentencia. Por todos ellos tenemos la piel estremecida. Sigue por Plus Ultra, la Virgen del Refugio, de la Hermandad de Pasión. Seguimos igual, seguimos igual. Sin tonterías, si nosotros somos elegantes. ¡Ole! ¡Ole los que eran peñiscos, de verdad! Sin dormir no tanto, señores. Tengo que tener un poquito de caso, que me están mirando el pico, ¿eh? Un poquito de la derecha, adelante. ¡Ole! 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 ¡Aquí en adelante! ¡Aquí en adelante! ¡Aquí en abajo! ¡Bueno! ¡Aquí en menos! ¡Aquí en adelante! ¡Bueno! Es más o menos divertido, Rédi. Eso es. Seguimos igual con ella. Vámonos un poquito, ¿no? Ahí. Un ejercicio. Un ejercicio. Un ejercicio, bueno. Un ejercicio. Un ejercicio. Y ahora hay que estar inscribidos con los dos pies. Un ejercicio para izquierda delante, bueno. ¡Ole! Eso es lo que reza debajo de las señoras. ¡Ole ustedes! Como pueden a canela. ¡Ole los que sueñan de verdad! De barbaridad, Chiquillo. De manera de pasearla. ¡Oído! ¡Márate! 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 a derecha adelante oído vamos a salir de verdad y con los dos pies eso es bueno a derecha adelante bueno, bueno eso, ya está con el medio un poquito la izquierda adelante la izquierda adelante un poquito más la izquierda adelante bueno, bueno, bueno vamos de emoción en emoción, está claro nos dice Sergio Díaz que estar en casa y ver pasión pasar por carrera oficial es como estar sentado en un mismo palco pues claro que sí nosotros lo sentimos así y nos sentimos sentados a tu lado donde estés si estás en el salón porque nos ha mandado una fotografía de una tele grandecita grandecita no sé si es una tele o un portátil pero parece una tele parece una tele parece una tele no sé parece una tele pues ponlo, pon la tele dale el contraste a la tele dale el contraste Sergio y sube el volumen y si no tienes vecinos cofrades que se aguanten un ratito más porque lo que está por llegar es maravilloso nada más y nada menos que la agrupación musical de los gitanos en pasión que está a punto de entrar ya en la gran vía y a la virgen del refugio y ahí es nada consones de Villalba una persona que desde la primera llamada de teléfono me abrió su corazón junto a la hermandad de pasión y fue para mí el proyecto más interesante que he cogido en mi vida y esta persona pasó a una rayita un poquito delicada y hoy por desgracia no ha podido hacer la estación de penitencia a mi lado así que hoy le voy a mirar la carita a su virgen del refugio y vamos a hacer esta levantada por Rafael Acevedo para que su virgen del refugio le dé mucha salud y mucha felicidad porque de verdad se lo merece así que de verdad al cielo lo vamos a levantar por Rafael vamos a verlo todos por igual valiente y al cielo de verdad ¡Esta es! ¡A la derecha adelante! ¡Nueve! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vuelve! No puedo dormir, no puedo dormir. ¡Qué barbaridad, qué elegancia! Le ganamos solo una pesetita, ¿eh? Mira, 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 mira. Un poquito de cintura. Eso es. Elegante, elegante. Eso es, que me duele nuestro trabajo, hijo. Un poquito la izquierda delante. Bueno. Ahora, cinturita, cinturita, vamos a acordar. ¡Ya! Pues mira en el sitio. Mira en el sitio. ¡Jorge! ¡Qué barbaridad! Y ahora salimos, ¿eh, señores, cuando nos mira? Y salimos de verdad, con los dos pies. Elegante. Vamos a rezarle a ella. Mira qué bonito, que se duerma con huerva. Que le miren su carita. ¡Ya! Oído un poquito nada más, una pesetita. ¡Ole! ¡Ole ustedes! ¡Qué barbaridad! Un poquito la izquierda delante, solo la pesetita. ¡Vamos! 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 No te lo traigan, no te lo traigan. Ahora, la derecha, adelante y la izquierda. Ahora, la derecha, adelante y la izquierda. Un poquito más de cinturita ahora, ole. Es barbaridad, señores. Pues fácil lo hacemos. Vamos a salir de verdad. Se escuchaba la Semana Santa de Huelva y vaya trabajo de la cuadrilla. Enhorabuena a Luis Martín Núñez, capataz de los gitanos de Sevilla y que esta vez está al frente del refugio. Además, ¿cómo se nota? Te lo comentaba antes, amigo Cerrado. ¿Cómo se nota que el andar de la cuadrilla es muy elegante, muy fino y recuerda un poquito a la vida de las angustias de los gitanos por esa forma de andar? Bueno, pues ya está en la calle Concepción la Virgen del Refugio y también se hace presente por encima de todas las cabezas que pueda haber en la Gran Vía. Ahora, el señor de pasión ya está aquí. Y ahí nos vamos. Con toda la elegancia y con toda la fuerza del mundo, con la agrupación musical de los gitanos se presenta el señor que manda en el Marte Santa. ¡Gracias! 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 venga eso le cabe un poquito más vamos a abrir el compás una amiguita hijo venga vámonos vámonos mira qué cosa más bonita mira qué cosa más bonita mira con qué sentimiento las seis duro con el valiente hay que andar hay que andar duro con el costalero bueno ahí los del señor de pasión qué bonito no se puede hacer mejor mira mira qué cosa más bonita que arte dios mío de mi vida ahí no quedarse para uno quedarse para eso es ahí con arte qué bonito eso es los dos por derecho los dos por derecho ahí ah 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 Música Cusarme Cusarme un momentito Alanza ahí, balance Abajo, abajo Bueno pues se paró Se paró y estábamos a punto ya de tirarnos Del andamio a la calle Se paró Se paró el paso, la banda sigue Sí, sí Ahí está Antonio González La sonrisa se le dibuja Aquí nos quedamos Se le dibuja en los labios Ahora corta Ahora voy a saludar A ver, a ver que va a hacer Porque sé que te llama Victoria Y este año Aunque a las mujeres no les gusta Cumpleaños El año pasado tenía 13 Y este año tiene 14 Eso es Ahí lo tiene el señor de pasión Cuando tú quieras Ahí, ahí, ahí Padre mío Padre mío Oh, de pasión Ay, 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 tu persona adivina. La cargan con un hermano y la corona. 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 Oh, verdadero, ay, ay, la corona del Señor. La cargan con un hermano y la corona. La cargan con un hermano y la corona. La cargan con un hermano y la corona. Oh, 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 oh. Yo esta noche no duermo. Los pelos de punta, los pelos de punta. Esta levantada te la voy a dedicar. A ti te la voy a dedicar, porque te lo merece. Qué bonita esa esta. A mí me gusta que vengas aquí a cantarle al Señor de Pasión. A ti también te gusta. Por el año que viene nos vemos otra vez. En el mismo sitio. Y a ti también te la voy a dedicar hasta el altar, ¿verdad? Sí. Por todo lo que nos ha dicho. De verdad. Sinceramente. Disfrútala. Y por todos ustedes también. Ya se está levantando. Ole los costaleros con categoría. Sí, señor. Y las bandas. Mira qué banda más buena. Mira qué cuadrilla. Y mira qué pedazo de señor tenemos ahí arriba. El Señor de Pasión. El costero derecho más tranquilo. Y el izquierdo un poquito más. Aprovecho para decirlo. Es imposible. No me puedo. Mira qué cosa. A disfrutarla. Pedazo de marcado. Pedazo de todo. Pedazo de saeta. Pedazo de gente. Fíjate. Vale, qué hacemos. Lo metemos todo así. Bueno, adelante de vuelta. Y de este barrio. Levanten. Ese que está ya. Levanten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Disfrutadlo! ¡Muchas gracias! ¡Va! ¡De categoría! ¡Vaya Marquez, fíjate, fíjate, fíjate! No, no, no. Ahí, duro con él, duro con él. Hola, la gente buena ahí. Ahí. ¡Oh, bonito, sí señor, bien trabajado! Vámonos con la siguiente Vámonos, bájalo, bájalo Bájalo, bájalo ahí Bájalo Cómo poner adjetivo calificativo Pilar Oso a esto que estamos viviendo ahora Es imposible Absolutamente imposible De poner alguno, si a ti se te ocurre Ayúdame ¿Qué te digo, compañero? Se acerca ahora Antonio González A la Fundación Laberinto A los niños Que están aquí, todos ellos Ahí los van a ver ¿Cómo estáis? Bien, bien, disfrutando Sí El otro día lo vi Que fue a la levantada allí, ¿no? ¿Él era? Uno que se acercó a él Él era, lo he visto yo Espérate, espérate, espérate Dile que espere Os voy a dedicar esta levantada ¿Vale? Que sepáis que este sitio Lo tenéis siempre Que ustedes queráis ¿Eh? Porque yo creo Que no hay una causa más bonita Que estos niños vengan a disfrutar De algo como es la Semana Santa Que a lo mejor ellos no la entienden mucho Pero yo estoy seguro De que esto les viene bien Y que el Señor de Pasión Os dé mucha salud Pasé tan fuerte como soy Ustedes ¿Eh? Va por ustedes Antonio González Fijo Toca el martillo Tony Chico Vamos a ver Vamos a ver Cómo sacamos Al señor De la carrera oficial Como él quiera Que salga solo Todos por igual Valiente Con mucha fuerza ¿Eh? Ahí está Cielo Como él quiera Como él quiera Lo sacamos Vean las imágenes sentados Porque lo mismo Les llega alguna Por este micrófono Me está escuchando José Ángel Claro que sí Claro que sí José Ángel Dígame Que esta huerta Se la había dedicada A toda la gente Que están viendo por la televisión Que están enfermas Y que no pueden venir a ver Al señor de Pasión Ni a ninguna cofradía ¿Vale? Te queda con esta huerta Para se lo manda Con todo nuestro cariño Y con todo nuestro respeto Que el señor Le dé mucha salud A toda la gente Que están en casa ¿Vale? Venga Muchas gracias Gracias Por ellos van Vamos allá Sergio Los costaderos buenos Vamos a verlo Velo ¿Viene conmigo? ¿Vale? ¿Vale? Gracias. Vamos allá, Sergio. Me reviraba por Sebastián. Eso es lo que me enseñó tu padre, hijo. Me enseñó tantas cosas. Vamos allá, Sebastián. Duro con el valiente. Con los apellidos Cofrade Grande de Huerva. Vamos, novelo, hijo. Duro con el valiente. Sí, señor. Esto va por Sebastián Berl. Duro con el mi vida. Duro con el serio. no se puede revirar mejor señor no se puede revirar mejor señor venga vámonos de frente poco a poco mira qué bonito pero bueno mira qué bonito sí sí crecemos poquito y el niño bien qué bonito hijo qué bonito el señor de pasión qué bonito qué elegancia qué bien lo lleva ahí vámonos duro con él venga vamos y ganándole poquito a poco dormir eso es hay dos y esta noche de martes santo va a costar trabajo después de ver y escuchar después de sentir cada uno de los segundos que nos ha regalado el señor de pasión qué bonito qué bonito qué bonito el señor qué bonito la izquierda de la izquierda ahí veían la agrupación musical de los gitanos de sevilla que hoy acompañan el señor de pasión que es acompañar al que dice aquí estoy yo el martes santo felicidades también a ellos la ovación del público de nuevo para el acompañamiento musical y no piensen que uno no va a conciliar que en el sueño esta noche por falta de ganas no por cansancio la verdad es nada que ustedes puedan imaginarse es que a ver quién se duerme con la adrenalina que ahora mismo tenemos en el cuerpo tenemos en el cuerpo y que no sale por los poros es que ha sido han sido dos momentos bueno la realidad es que ha sido varios momentos en una misma y muy poco espacio de tiempo no ya ha sido la la saeta de la chica de 14 años ha sido la levanta la levanta pulso que no ha levantado la banda la banda como ha dicho tony y después el momento emotivo creo de este de esta gran vía ha sido con utilizar se ha acercado al palco habilitado para los niños a la fundación laberinto y que se ha roto hasta la garganta porque se ha emocionado bastante todo eso es lo que exhorna exhorna este momento pero el que te ha puesto de verdad el vello de punta y el corazón en un puño ha sido el señor de pasión en esa mirada en esa zancada que da sobre ese monte de claveles rojos pausa para publicidad no les tengo que decir que no se vayan a ningún sitio no porque nos falta el refugio patrocinan ayuntamiento de huelva diputación de huelva caja rural del sur y musa centro car muebles bellerín lavadero 83 y colaboran patrocinan ayuntamiento de huelva diputación de huelva caja rural del sur y musa centro car muebles bellerín lavadero 83 y colaboran 11 y 30 y 25 minutos de la noche de este martes santo ahí tienen ya al palio del refugio entrando en la gran vía el último de los pasos que pase por este recorrido oficial en la semana santa del año 2017 en martes santo con los hermanos de pasión y con este paso que está dirigido por luis martínez núñez y colosones de la banda municipal de música de mairena del alcor disfrutamos en los próximos minutos de la noche de esta Leyva ¡Gracias! 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 Como correcta El comportamiento del presidente del consejo Delante de Pasión Y otros a los que les ha emocionado Y les ha gustado ¿Cómo lo estáis haciendo? Como soy usted de los mejores Vamos a demostrar la huelva entera Cómo se pasea de verdad La Virgen del Refugio Por vuestras benditas madres Porque no han parido costaleros Han pedido Ángelitos del cielo Que vienen a ayudarla ¡Vamos a verlo de verdad Cielo por la Virgen del Refugio! ¡Tos por igual valiente! ¡Échale! Un sonido particular, especial, de este pálido de la distancia del rey. ¡Está enfrente! Que el año pasado, si no recuerdo mal, estrenaba los nuevos varales de Juan Fernández. Un poquito de izquierda delante. Y que se ve así de guapa. Bueno, Raúl. ¡Alcantación coronada! ¡Ole! ¡Los que mueven! ¡Venga, pues vámonos! ¡Elegante, eso es! ¡Ole ustedes! ¡Qué barbaridad! ¡Venga, pues vámonos! ¡Eso es! ¡Elegante, elegante, Carola! ¡Como somos nosotros! ¡Vamos allá, caña, hijos! ¡Los que ya saben hacer daño en el corazón! ¡Eso es! ¡Ole! ¡Ole los que hacen de verdad que esto sea fácil! ¡Vuestro trabajo! ¡La derecha adelante! ¡Vale a la derecha adelante! ¡Ole! ¡Déjamelo ahí! ¡Qué barbaridad! ¡Ole los que quitan las telarañas al sencillo! ¡Vamos a dejarle que le miren su carita morena, hombre! ¡Se vuelve a enterar el rey! ¡Se escaló, la hijo! ¡Mire, mire, mire! ¡Muy elegante! ¡Gateando nada más! ¡Ole! ¡Qué barbaridad! ¡Ya no se puede estar más guapa y más mola! ¡Vamos a acordarnos de lo que tenemos abajo, eh! ¡Ole! ¡Altero! ¡Que me gusta tu familia entera, hijo! ¡Qué categoría! ¡Y ahora vamos a salir con el corazón! ¡Donde no entiendan las palabras, eh! ¡Mira qué bonito! ¡Y mira qué fino y qué elegante! ¡Con los dos pies! ¡Con los dos pies, señor! ¡Eh! ¡Ovámonos! ¡Ole! ¡Muy finito, muy finito! ¡Ole! ¡Los que saben rezar con el costal y con las zapatillas! ¡Qué barbaridad! ¡Ole! ¡Santo no es una landa! ¡Santo es bailar por soleal! ¡Seguimos igual! ¡Igua, dormíito! ¡Roneme! ¡Eso es! Ponerme un poquito más, hijo. Que le voy a insultar a todo el mundo. ¡Venga, por ahí salimos de verdad! ¡Vámonos! Eso es. ¡E izquierda alante! ¡A la izquierda alante! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Venga, ponemos frente! ¡Qué barbaridad! ¡Qué elegancia! ¡Vale! ¡Si el compadre lo lleva ahí en las venas! ¡Carola! ¡Tengo tres metros de la mano! ¡Tres metros de la mano! ¡Así que hármelo que tengo tres metros de la mano! ¡Ole la casta, de verdad! ¡Qué buen trabajo, antero, chicos! ¡Ole mis costaleros, de verdad! ¡Menos pasitos, menos pasitos! ¡Que no tengo prisa, Carola! ¡Eso es! ¡Seguimos! ¡Menos pasitos, Carola! ¡A la izquierda alante! ¡Es bien trabajado, Raúl! ¡Qué buen salto! ¡Ole, hijo! ¡Menos que no tengo tiempo, eh! ¡Ármelo, ármelo! ¡Está lo nada en el sitio! ¡Solo en el sitio! ¡Ole! ¡Vamos a hacer yo la huerva entera! ¡Ole! ¡Eso es! ¡Solo un poquito ahí! ¡No tengo sitio! ¡Un pasito solamente! ¡Ole! ¡Eso es! ¡Ole! ¡Bueno, palencia! ¡Ahí quedó! ¡Ahí se ha parado! ¡Ahí ha decidido el capataz que se acaba la chicota! ¡Saludo a la corporación municipal! ¡A la primera teniente de alcalde que está presidiendo este palco en el día de hoy! ¡Al resto de concejales del equipo de gobierno del ayuntamiento y rápidamente, después de la parada preceptiva, sin perder más tiempo, se levanta! ¡Arvin! ¡Chico! Mira, escúchame, hijo. De verdad, vamos a ir al cielo, que el huerva le vea su cara morena, ¿eh? ¡Cañá! Vamos a acordarnos de ella ya. ¡Vamos a verlo todos por igual valiente! ¡Vámonos, eh! ¡Viva la Virgen del Refugio! ¡A mí, mamá! ¡Ahí está! ¡Ahí, cielo! ¡Oído! ¡Ya enfrente! Bueno, pues ahora sí que nos vamos con la chicota de salida de esta carrera oficial con el palio del refugio, con una nube de incienso tremenda, que aparece unos metros por delante del paso de palio. Hoy el aroma del mar de santo lo lleva impregnado en la piel, Pilar, ¿eh? Va a costar trabajo si quisieras quitártelo, ¿eh? Que yo lo pondría en duda, incluso. Un poquito menos, Carola. Y estamos a Marte, compañero. Ahí veis la canterería absolutamente encendida, espabilada. Hace una temperatura extraordinaria ahora mismo en la Gran Vía de Huelva. Y estamos seguros de que metros antes de la revira de salida se volverá... No, ahora suena ya la marcha para el refugio de Huelva. ¡Eso, eh! ¡Muy barbaridad! ¡Qué categoría! ¡No, la gente! ¡Vamos acordando! Mira, amigos, vamos acordando de la gente que está ahí con nosotros. ¡Elegante! ¡Ya es elegante! ¡Un poquito a la izquierda, ¿viste, Raúl? ¡Qué barbaridad! ¡Qué categoría, hijo! ¡Bueno, Raúl! ¡Menos paso, menos paso! ¡Menos paso que tengo la revira aquí! ¡Vamos a ganarle, Carola! ¡Vamos a ganarle! ¡Gáname un poquito, Carola, hijo! ¡Para que cojamos la revira, ¿eh? ¡Elegante! ¡Espinura! ¡Hay que rematar esto, eh! ¡Con la puerta grande, hijo! ¡Vamos a ganarle, vamos a ganarle! ¡Ole, lo que quieren a la madre de Dios! ¡Ole, ole! ¡Lo que saben rezar debajo del paso! ¡Ole, oído! ¡Nos vamos llamando a la izquierda, adelante y la derecha, atrás! ¡Remátamelo, eh, Raúl! ¡Solo una pesetita le cabe! ¡Una pesetita de frente, señores! ¡Antero, una peseta, eh, mi vida! ¡No tengo prisa, vamos a dormirme! ¡Vamos a dejar que Huerba entera le vea su carita! ¡Ya no se puede estar más guapa que ella! ¡Qué barbaridad, qué elegancia, hijo! ¡Vamos a darle lo que quieren y pueden! ¡Vamos a darle lo que saben rezar debajo de la Virgen del Refugio! ¡Se toco un mortoreo caro, despacito! ¡Despacito y muy bueno! ¡Qué barbaridad, hijo! ¡Vamos a darle a ustedes! ¡No se puede hacerle a un trabajo, hijo! ¡Qué bien, Diego, qué bien trabajado! ¡Qué buen santo eres, Dani, hijo! ¡Dale un poquito de salidito, Raúl, hijo! ¡Dale un poquito! ¡Dale un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más, un poquito más! ¡Vámonos un poquito más! ¡Dale un poco más! ¡Más a la izquierda delante! ¡Más a la izquierda delante! ¡Más a la izquierda delante, Raúl, por favor! ¡Más a la izquierda delante! ¡Más a la izquierda delante! ¡No me gusta, Dani, ¿cómo lo vamos a ver? Señoras y señores Pues nada más que decir Que escuchar la ovación del público De Huelva Vamos a verle la cara Esa es la expresión Vamos a dejar que Huelva le vea la cara Que ha repetido mil y una veces ¿Verdad compañera Pilar? Este capatá Luis Martín Núñez Que nos viene de Sevilla Y que viene a aportar Y a sumar a la Semana Santa de Huelva Con esa forma también especial De decir y de ordenar a su gente ¿Cómo nos está regalando esta Semana Santa? ¿7 compañeros? ¿Cómo nos está regalando esta Semana Santa? Vaya martes Vaya martes Vaya martes insuperable Super martes este de la Semana Santa de Huelva Semana grande de pasión Que nos ha regalado Las cuatro cofradías Es que hemos ido increchendo Pero las cuatro cofradías Compañeros Hacemos una pausa para publicidad Pues enseguida vamos a volver Porque tenemos que continuar contándoles ¿Qué pasa en esta Semana Santa de Huelva Una noche como la de hoy? No se vayan lejos Patrocinan Ayuntamiento de Huelva Diputación de Huelva Caja Rural del Sur Y Musa Centro Car Muebles Bellerín Lavadero 83 Y colaboran Patrocinan Patrocinan Las doce menos diez No, las doce menos dos minutos De la noche De este martes santo A punto ya de ser miércoles Sube por la calle La Fuente Y como suena Adolfo Zarandieta Espectacular La agrupación de los gitanos Que bien viene andando El señor de pasión Acercándose hasta un lugar Emblemático Fundamental Para entender esta noche Como es El antiguo Callejón Madreana Muy buenas Adolfo Buenas noches compañeros Exactamente A punto de alcanzar las doce De que sea miércoles santo Como bien decías Cuanta gente acompañando al señor Fíjense que marea humana Arrastra el señor de pasión Como carga Con su cruz Por esta calle de La Fuente Convertida hoy En la calle de la amargura Cuando Caen los pétalos Al señor Hoy acabamos en la vía paisajista La vía El señor de las tres caídas Hoy tenemos que acabar en Madreana Otro de los puntos Que congrega A más onubenses Cuantas estampas Nos quedamos de este martes santo Adolfo Cuantas estampas Inolvidable este martes santo Para la semana santa de vuelva Yo creo que ahora vamos a ponerle la guinda Compañero A más onubes de este martes santo A más onubes de este martes santo Vamos a ponerle la salita ¿A dónde? Así La salita Aquí En el barcón aquí Venga, vámonos Ya aguantamos aguantamos duro con él, valiente duro con él ahí es tengo que darlo aquí un poquito más para adelante que le canta en la frente izquierda delante no, no, no venga a la izquierda un poquito para la izquierda un poquito para la izquierda pararse ahí, pararse ahí, ahí, ahí tranquilo, ahí, eso es, bien, bien, bien bien, niño, bien, muy bien se detiene el señor y es que espera la hermandad que justo aquí le canten al señor cosa que imaginamos ocurrirá en cuanto finalice la marcha que está interpretando la banda aprovecha el aguao para ofrecer su agua a los costaleros Tony que confirma con el fiscal que están en hora que van cumpliendo los horarios a pesar del leve retraso con el que ha discurrido la jornada por carrera oficial y han localizado el balcón de la saeta está justo un balcón que está justo en la esquina de esta calle La Fuente con Madreana un segundo piso engalanado con reposteros con el escudo de pasión y Tony explicando a su manera que evidentemente pues habrá que esperar que acabe acabe la banda para escuchar la saeta que está dando ahí los gitanos en la calle de La Fuente por la esquina Almirante Garrocho que se llama ahora el antiguo Callejón Madreana que ya de Callejón como ven en las imágenes tiene poco por no decir nada una pena verdad que hayamos perdido también esos paisajes urbanos que tantas cosas nos decían yo recuerdo haber estado como seguramente muchos onubenses haber estado pegado pegado a esa pared de cal blanca donde solo podía estar una fila de una sola persona entre la casa y el paso del señor de pasión soy muy viejo porque tú no has estado ahí nunca yo no lo conozco yo no quería decir de nada pero yo no lo conozco tu silencio ha sido claro y notorio suena la saeta ya en ese lugar exacto y se hace el silencio para escucharla justo aquí en la calle la fuente y se hace el silencio y se hace el silencio que no se hace el silencio que no se hace el silencio no se hace el silencio ¡Gracias! 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 Una saeta personalizada, su triste de pasión. Ella, esta voz flamenca y toda huelva acompañará al señor el año que viene en su centenario. Suena el martillo. Toni. ¡Vámonos, Toni! ¡Vámonos, hijo! ¡Vámonos, mi alma! Está levantada ahí por ustedes. Por ustedes. Por este pedazo de cuadrilla que lleva el señor de pasión. No puede el señor ir más contento y ustedes también, y todo el mundo. ¡Qué bonito pasear, señor de pasión! Como lo hacéis ustedes. Así que, por ustedes. ¿Vale? Ahí en la puerta de la cinta está nuestro visto. Ahora lo voy a llamar yo para que os diga unas palabritas. ¡Vámonos! ¡Vámonos, mi alma! ¡Vámonos, los zancos en el suelo! ¡Siempre quietos! ¡Todos por igual valiente! ¡Ahí estáis! Pues ahí en la casa de hermandad de la cinta, en la calle Madriana, espera don José. Espera el señor obispo. Pero antes, el señor de pasión vuelva en la agrupación de los gitanos. El señor obispo. ¡Vámonos! 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 Venga un poquito la izquierda delante. Tengo que comer de ella. Tengo. Bueno, bueno, otro lo debe mal. Otro lo debe mal. Tranquilo. No pararte, no pararte. Sin parar. Siempre de frente. Los dos pies por igual. Con los dos pies. Disfrutar esta vuelta. Disfrutarla. Disfrutarla. Alarga un poco más el paso. Así. Así lo veo reposado. Una cosa es alargada y otra cosa es correcta. Alargamos pero no reposado. Mira que son más bonitas de base. Son cuatro de la gente a los seis. Vamos a hacerlo. Disfrutarla. Disfrutarla. Tranquilo. qué bonito cuando sentimientos necesito un poquito de espacio si soy tan amable eso es la gente más obediente son casi tan obediente como los costaleros me gusta la marcha me gusta me gusta qué bonita es una artista es una artista mira qué cosa más bonita qué bonito, qué bonito, qué cosa más bonita anda que no no va a la puerta y yo voy a dar aquí, porque me he dejado, porque me he dejado la Mesía por igual, la Mesía por igual siempre por igual nosotros siempre por detrás por detrás ahí, ahí estoy qué bonito, qué bonito anda que no, anda que no, Rafa, ¿qué te parece esto? tranquilo, 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 tranquilo no tenemos prisa ninguna mañana es fiesta ha salido hoy el señor de pasión mañana es fiesta qué bonito lo estáis haciendo, niños, qué bonito aquí no hay problema nunca toma ya, toma ya otra vez, otra vez, otra vez, otra vez eso es, ahí, así va tranquilo, va tranquilo, va tranquilo ha compasado, ha compasado ha compasado, ha compasado dentro, ahí vamos allá está tan poco feo, eh está tan poco feo bien, Antonio, bien, tranquilo tranquilo, tranquilo, Antonio qué bonito, hijo, qué bonito que bien lo hacéis tranquilo, Antonio no, 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 no no, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vémonos un poquito, si quieren atrás, nos voy a coger, venga! ¡Buenple la gente buena ahí! ¡Qué bonito! ¡Que bonito! ¡Alega poquitín! ¡Qué un poquito más! ¡Ah! ¡Vanda un poquito más! ¿Ves? ¡Ven por esto! ¡Tranquilo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven� hele cante un poquito! ¡Venga, Mainteno, weChatte, guitarra! ¡Ah, Cleathe un poquito mas! Antonio, Antonio Ay, 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 ay Un poquito, un poquito, un poquito Mira que bonito, que bonito Lo hemos dejado bordado ahí Atento, eh, cuando queráis ¡Gracias! 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 Y conseguida rápidamente, Adolfo, entre la agrupación de los gitanos y el señor de pasión en su cuadrilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya te dije yo que íbamos a ponerle la guinda a un día de sensaciones y de emociones y de creencia. ¡Peroja que soy capaz de dar con usted! No sé, tengo toda la tarde un café. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Si podemos escuchar el micrófono de Adolfo Zarandieta, que está ahí en la delantera de ese paso, del señor de pasión, muy cercano de él, también el señor obispo, que se encuentra, según escuchábamos al propio capataz, en la Casa Hermandad de la Pinta, Adolfo. Por ahí anda, ¿verdad? Exactamente. Ahora mismo se saludan. Voy a acercarme un poco. Me he alejado bastante de nuestra cámara, pero se saludan Toni y Don José. Me decía Toni, menos mal que le veo a Don José, que llevo toda la tarde buscándole. Bueno, pues aquí estaba Don José, a las puertas de la Casa Hermandad de la Virgen de la Cinta. Le ha pedido Toni que no se mueva y que esté muy atento a lo que va a ocurrir. Y cuando Toni dice eso, ya se pueden imaginar que viene otro momento de esos compelliscos de los que no se olvidan. Bueno, pues nos enteramos que hay... Te decía, compañero, perdón porque he perdido incluso el pinganillo, no te he escuchado, pero te iba a decir... Incluso nos enteramos que va a sonar una saeta, por tanto ahora no va a sonar ninguna marcha. El señor obispo, pendiente. Y también saludando a los muchos cofrades que se acercan a darle la mano. Toni que habla con el fiscal. En el final ha tenido lugar un relevo. Toni que llama a Don José. Voy a intentar que os llegue el sonido, compañeros. Un servidor de la Hermandad, como ven. En la de la Inglaterra... Pero cuando está al barco del paso, es que se crece. Cuando sale por la puerta de San Pedro el señor de pasión, así el señor de pasión y se queda vuelva chica. Muy bonito verlo. Así en el cielo negro en el fondo. Como diría el Flichy... Como diría el Flichy... 12M o capaz de ataque tú. Eso nunca, eso nunca. Pero vamos, a mí no me importa. Yo me voy a arriesgar a darle a usted el martillo este. ¿Eh? Yo me voy a riegar, venga usted conmigo. Me voy a riegar, me voy a riegar. ¿Estáis preparados ahí? ¿Usted le quiere decir algo? No, 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 no. ¿Quién va detrás, chicos? ¿Quién está detrás, Camacho? Camacho, escucharme un momento aquí debajo, hacer favor. Tengo aquí a mi lado a don José, a nuestro obispo, y ustedes sabéis cómo es don José con las cosas y los costaleros de Huelva. Os defiende, os dice siempre palabras cariñosas, os admira, reconoce vuestro trabajo y está aquí. Así que él va a ser el que va a tocar el último golpe de martillo y nosotros con todo el cariño del mundo le vamos a dedicar a él esta levantada para que el señor de pasión le dé muchísima salud y a ver si somos capaces de que él lo convenza para que se quede aquí muchos años más con nosotros. así que va a ir por él, ¿vale? Atento. Todos por igual, valiente. Ahí está él. Sí, señor, yo espero que os haya llegado este momento tan bonito que hemos compartido en el frontal del paso. Nos ha llegado, compañeros, el sonido, la imagen no, porque en estos momentos estamos frente por frente a la calle La Fuente, ya ha entrado el señor de pasión en el callejón Madreana, pero nos ha llegado ese sonido, esa dedicatoria a don José. Debemos pasar ahora por delante de la cámara de Huelva a Televisión la agrupación musical de los gitanos y te comentaba antes, Adolfo, que aunque debuta este año con pasión, parece que con la conjunción que se ha visto hoy en el Marte Santo que llevan toda la vida. Hay tanta puya ahí ahora mismo que es complicado que nuestro compañero Adolfo Zarandieta pueda escuchar. Te escucho de nuevo, compañero. Sí, te decía que la conjunción de nuevo, alto y claro. La conjunción entre la agrupación musical y pasión, ¿verdad? Desde que salieron han congeniado. Además que tengo delante ahora estos músicos y en sus rostros veo alegría, veo satisfacción por el trabajo realizado y con ganas de darle absolutamente todo en la recogida. Por cierto que ya se ve el pálido de la Virgen del Refugio que comienza a entrar en la calle La Fuente así que debe de estar muy, muy, muy comprimida la cofradía en este instante hasta que no comience a andar ya el señor de pasión buscando precisamente la calle que lleva su nombre. pues andarán muy comprimidos los nazarenos. Yo nos comentaba el fiscal sí, compañero nos comentaba el fiscal que claro entre la saeta las dos marchas la vuelta la levantada dedica al señor obispo bueno pues se ha empleado un tiempo que ha mantenido al palio parado y por lo tanto ahora toca comprimir un poco la cofradía porque el señor además de nuevo está detenido le están cantando una saeta que nos queda a nosotros bastante lejos ya que así al final de la calle La Fuente escuchaba que en el balcón de la familia Piña familia de la hermandad de pasión de toda la vida y en esa casa están de la hermandad de pasión le están cantando al señor le decía Tony a don José que el señor de pasión ese gigante de San Pedro cuando sale por la puerta cada Marte Santo por la puerta de la mayor de San Pedro se crece aún más y no le falta razón a Tony y le pedía salud que le dé mucha salud el señor a nuestro obispo a don José desde luego para que nos dure muchos años para que esté con nosotros muchos años como siempre cariñoso volcado e integrado en nuestra Semana Santa y a estas horas de la noche pues queriendo compartir con la hermandad de pasión estos casi últimos instantes ya del recorrido sin duda muchos nubenses terminan aquí su Marte Santo al igual que ayer lo hacían en la cuesta de las tres caídas el Marte Santo hay que acabarlo con el señor en la calle Madriana en el callejón Madriana se ha levantado el paso que avanza al son de esa saeta mientras le siguen lloviendo claveles es un continuo nos comentaban es un no parar que está clavelada sí esta clavelada que le ha ido acompañando al señor durante todo el tiempo ha sido organizada por además por los propios vecinos a iniciativa de los vecinos de San Pedro suenan los gitanos suenan los gitanos señor y de la ciudad de la ciudad no se ha ido a la ciudad no se ha ido a la ciudad de la ciudad y un poquito vamos a acercarnos a la virgen del refugio y tal y como estudiamos ahora la hermandad muy comprimida la madre del señor de pasión que ya avanza por esta calle de la fuente abarrotada de público las ganas de semana santa las ganas de pasión son mayores que el cansancio compañero claro que sí claro que sí compañero por eso estamos aquí con la misma fuerza que a las tres de la tarde con las mismas intactas parte de culpa de todo ello tiene las torrijas del billar todo hay que decirlo quizás esté el secreto ahí y en la magnífica en la magnífica procesión que nos ha regalado las cuatro cofradías por supuesto que han ido encrechendo conforme avanzaba estas jornadas y que nos llena el espíritu de verdad más allá del amor que tenemos por nuestras cofradías y por la semana santa es un ejemplo a tener en cuenta cómo trabajan qué devoción ponen los hermanos de cada una de las hermandades hoy con la sentencia hoy con la sagrada lanzada hoy también con estudiantes y ahora con compasión de verdad para destocarse de chapo así entre todos hacemos mucho mejor nuestra semana santa que martes santo más bonito te escuchaba y recordaba todo lo que hemos vivido hoy todo lo que le hemos contado a través de vuelva televisión hoy y que martes santo más bonito y eso que sólo te lo he dicho a grandes rasgos si me quedo con los detalles bueno entonces no tenemos noche para para describirlo nos coge la cruz de guía de prendimiento vamos con la salida ya del prendimiento de la victoria eso es mira tengo el día de mañana no sé prefiero no pensarlo hablando de la jornada de hoy todavía querido adolfo en mis manos tengo un regalo maravilloso que después colgaré una foto nuestro perfil de twitter y de facebook nos ha regalado el vestidor de la virgen de los dolores en la hermandad de las colonias un hombre que tuvo entrevistado al andro navarro alejandro navarro que tú entrevistaba hace mucho entramos cero y nos ha regalado a todo el equipo una rosa apretadita blanca con una fragancia maravillosa extraída de uno de los buques entre varales que tiene ese palio que la tengo ahora entre mis manos y no puedo parar de mirarla y ver el rostro de la reina de las colonias tú sabes lo que te digo te entiendo perfectamente le agradecemos el detalle a alejandro y de una vez mayo soy muy pesado yo se lo he dicho ya 20 veces y se lo vuelvo a repetir le doy la enhorabuena por su trabajo un vestidor joven un chico muy joven tiene tan solo quiero recordar que 18 años 19 a 20 no llega pero pero tiene unas manos maravillosas le ha acogido desde luego el punto a la virgen le da una gracia vistiéndola está preciosa tanto la virgen de los dolores como la virgen del patrocinio tiene unas manos talentosas y un corazón repleto de amor a la virgen pues ese sin duda si uno de los detalles necesita un vestidor claro que sí para ataviar a la madre de dios son los símbolos los que queda cuando pasa el tiempo y recordamos un martes santo como como el de hoy que decirte de la agrupación musical del santísimo cristo del amor de la sagrada cena que nos ha regalado nuestra marcha la marcha paz que abre nuestros programas de tramos cero nada más y nada menos que en placeta y qué orgullo más grande saber que hay gente que te quiere tanto que te aprecia y que compartimos afición y cariño y eso también hoy me lo llevo yo para casa y hablando de querer vuelvo a quiera la virgen del refugio refugio de pecadores y al son de rocío por la calle la fuente ya muy próxima esa esquinita donde tenemos nuestra cámara ese rincón desde el que le estamos contando estos últimos instantes de este martes santo ya oficialmente miércoles pero no importa usted y yo sabemos perfectamente que aún es martes martes santo todavía no es hora de irse a la cama no no todavía no es hora de irse a la cama hay que esperar un ratito más aunque ya te digo yo y lo compartimos con nuestra compañera pilar oso que tenemos la adrenalina ahora mismo tan 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 repartida por el cuerpo tan tan extendida que va a ser complicado cerrar los ojos y no recordar la vivencia que hemos compartido con tantos monobenses en españa y fuera de españa porque hoy han vuelto a seguirnos desde los cinco continentes del mundo sabe lo que significa eso para vuelvo que nos vean en los cinco continentes del mundo y sienten una suerte tan cerca verdad hace un momento se me acercaba un costalero precisamente y me daba me daba las gracias a mí al equipo de la tele transmitiera su felicitación y en especial la de su madre que ya pues la mujer no puede salir a la calle a ver los pasos y gracias a vuelva televisión me contaba no pierde detalle esto evidentemente justifica nuestro trabajo este que tanto nos apasiona pues ahí está suena rocío para el refugio en la calle la fuente que no hay que ser una suerte que es un placer A la izquierda ¡Hármelo, hármelo, hijo! ¡Calora! ¡Hármelo, Jorá! ¡Qué barbaridad! ¡Pone los que pueden! ¡Mira, mira qué suave! No te lo lleves a la izquierda. Vamos a hacer que Huelva Estela desdese mirando su cara morena. Que no se puede ser más bonita la vida del repugnado. ¡Pone los ángeles que lleva su pie! ¡Pone los que pueden! ¡Y saben sufrir! Si el compá lo lleva ahí en la sangre, eso es barbaridad los que saben andar por soledad. ¡Pone los que pueden amarillan conmigo! ¡Pone los doños miembros! ¡Pone los doños miembros! ¡Pone los doños miembros! ¡Vamos a rematarlo como tú sabes! ¡Mi vida! ¡Pone los doños miembros! ¡Ándalo, Calora! ¡Ándalo! ¡No te lleves a la izquierda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué barbaridad! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Vamos a callar, aval! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! La derecha, la derecha, la derecha. La derecha, la derecha. La derecha, la derecha. La derecha, la derecha. Que usted disfrute mañana con Jesús del Prendimiento. Gracias y hasta mañana, equipo. Gracias. Con la marcha, Rocío. Para contarles la Semana Santa y será miércoles. Adiós. Patrocinan Ayuntamiento de Huelva, Diputación de Huelva, Caja Rural del Sur y Musa Centro Car, Muebles Bellerín, Lavadero 83. Y colaboran... La derecha, la derecha. ¡Buen Proyecto de Huelva, Domingo! Gracias.